Pues no me apareces en directo, eh No, pero... Ah, vale, ahora sí Vale, ahora como copio el enlace Eh, es arriba, tienes que copiar el enlace de arriba, sin más Pero solo me aparece Luisín y ya está Sí, sí, ya está Ah, es eso, vale En Twitch es diferente Vale, lo voy a empezar a enviar por ahí Lo envío por diarquía del joder Vale, eh... ¿Sabe alguien algo de... quién falta? Vamos en directo Voy a aprovechar e ir a llevar a la cocina un truco de queso que tengo aquí Que cogí y ni lo toqué Fantástico ¿Qué es? Qué joder Increíble Ah, sí, no sé Yo no sé si me he tomado con chico Pero tengo por uno que tenga delito Vale, vale, yo lo pasé por todo Vale, es... ¿Cadenas dos invita o qué? Invita a la sala Vale De hecho voy a grabar yo también A ver, salir de ópera Aquí viene tanto morbo Bueno, bueno, bueno Pues yo ya estoy Y que les jodan Ahora KD le tardará como dos mil años en cargar La verdad es que no sé si se me explica No, tío, no quiero ser un puto calvo de mierda, tío Dejadme un segundo Tío, todos tenéis pelos menos yo O sea, no sirve, tío Caya, caiga un segundo Vale, a mí no sé por qué motivo no se me escuchen esto Dejadme un segundo Más eres como un calvo, como un calvo chino, un calvo mongol Vale, déjadme comprobarse ahora dentro del micro Ay, 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 ay Empezamos a ver A ver Hostia, a mi cago en la puta el personaje este En el traje azul ¿Qué le pasa? Vale, si se me escucha ya Yo, eh, Tri Ok El mío tiene una facha, chaval O sea, el nuestro Fíjate una cosa Son todos iguales Menos el mío que es un poquito más negro Y el otro que es calvo Que parece ser el jefe Vale, empiezo Vamos 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 otra vez el tío soñoliento No quiero ser calvo Literalmente cuando yo daba tic en bachiller No voy a ponerlo en 3D Yo en el ciclo Hablar un momento Yo en clase Hola ¿Cómo estás en clase informática? Hostia, tío Madre mía los ronquidos, eh Madre mía los ronquidos Yo roncaba en clase, en bachiller, tío Parece Toyota esto Buah, tremenda resaca Tremenda resaca Yo empiezo Yo empiezo Yo y los pibes cuando salimos de fiesta A ver, pero que hay que reunirnos entonces Amanecí en la playa Madre mía, ¿cómo va esto? A ver En medio hay un pequeño tiro Aquí hay una flecha Aquí hay una flecha Será por aquí No tengo un paquete de un plato, ¿no? Oye, me estoy poniendo un plato Pero no te veo, Wishi ¡Ah! Ahí veo a alguien, eh Hostia Veo un animal raro Madre mía, qué cara de drogadicto, eh Sí, te gusta, eh Vale ¿Qué hacemos? ¿Les esperamos aquí, o...? De momento vayamos juntos Porque... A ver ¿En qué zona estáis? Que esto es muy distinguible todo Se anda, cojones Esto es muy distinguible Pues mira, estamos en un sitio Sí, sí, pero... ¿Dónde estás? Mira, entonces Te describo el sitio en el que estamos Vale Una moqueta meada Pared de casa de abuela Y techo distinto Vale, vale Y un calvo Vale, vale Creo que ya sé dónde estáis Dejadme un segundo Vale, estoy justo donde hay una moqueta Y está meado creo que también Pero no os veo, eh No, por ahí pasamos Por ahí pasamos ¡Oh, hay una puerta ya! Vamos allá Hay una puerta Hay que moverse, Luis Hay que moverse Vale, vamos en dirección por aquí Que era donde estaba Si haces ruido ¿Viene como probabilidad o algo así? ¿O subes? Aquí hay algo, aquí hay algo Ah, de aquí he salido yo De aquí he salido yo Eh, Pink, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Luis, Luis, aquí, aquí, atrás Me emborraché ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en una escalera, estoy en una escalera Ah, os veo, os veo ¡Ah, estoy ahí, estoy! ¡Eh, eh! Os veo, os veo, os veo Illo, Illo, Illo Illo, Illo Illo, Illo, Illo Tú, Pink Tío, pero ¿qué pasa? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! Estoy en las escaleras ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Ay, qué! ¿Qué dice Illo? Aquí, aquí hay unas escaleras, aquí A ver Oye, creo que se ha perdido Las escaleras Porque animación es currada Hostia, literalmente te teletransportas Hostia, hay dos moquetas, eh A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Medicinas Oh, un panfleto Recoger radio Usar la... ¡Hola! ¡Hola! Desconocida, a ver Información Esto es un humanoide Que se aseme... Hostia, eres tú Yo también tengo uno Eres tú, Anton En la oscuridad Que se echa en un lugar Estas paredes albergan algo misterioso Una cosa sonriente brillante A ver, le tuve el tuyo Y después le doy el mío, K A ver ¿Las radios estas van? Que por alguna razón Hizo un cable Y... Cree que... Tiene el control del sitio Dale, si quieres en español, eh No, no, que así entreno Que tengo que... Ah, vale Ah, vale Cuando se ha cerrado, eh En la... Como... ¿Cómo se? Environment era... En plan... Eh... Medio ambiente El... Medio ambiente En el ambiente En el ambiente Es como lo que rodea, ¿sabes? El ambiente Pero no medio ambiente Eso es del cambio climático Y esas cosas Bueno Por el ambiente de los... ¿Pero qué entidades? Esa es la del cable ¡Joder, cállate, hostia! Pero... ¿Qué tipo de nuevo tienes tú? Eh... Que cambian O sea, las habitaciones cambian Eh... Atraídas por... Eh... Un... Campo electromagnético Con radio... De radiofrecuencias Y... Bueno, es un bicho... Es un bicho electromagnético, más bien ¿Mandaste el... El enlace, Anton? Hay otro allá, eh Muy bien Oye, ¿dónde? Aquí no había agua de almendras o algo así Eh... Sí, la he pillado yo Sí, la he pillado yo Me la estoy fumando Yo la he pillado también La pillasteis todas, capullos Pues yo no os cojo el medicamento Vale, para curarse Pero habéis cogido la radio Sí, yo he cogido una radio Pero ¿cómo se usa? La R, la R A ver, ponte en la otra esquina Aquí hay pastillas... Aquí hay pastillas calmantes Que sirven para cuando... A ver, espérate A la calma, dice aquí En plan, supongo que será como el... Sí, a ver, ¿sabéis con qué botón se usa la radio? La R, la R Sí, sí, pero la tengo en la mano Pero no... No puedo encenderlo, ni nada Ay, Dios mío, esto es un caos, eh Vale, y el agua de almendras para curarse, ¿vale? Sí Vale, y las pastillas calmantes, pues eso Para la salud mental, supongo Yo que sé Agüita de coco Y la otra entidad es... Los tipos estos sonrientes, ¿sabéis? Que están aquí, ¿no? ¿Me escucháis? No No, pero total, estamos por discos Esto no hace mucha falta Hostia, chaval, a ver, a ver Mira para aquí, mira para aquí Te gusta lo que te mueve, te gusta, eh Qué guapo, hostia Tenemos el inventario, qué guapo, tío ¡Eh! Tío, ¿desde cuándo unos empresarios vienen aquí a explorar? Aparecemos, vamos ¿Qué es esto? ¡Uno! Uno, uno Tres, cuatro, cero, dos Cinco, tres ¿Qué es lo que es? Procuro de la enco ¡Eh, ascensor! ¡Oh! Una nota Ah, puedes presionar botones en el ascensor De elevator code Sí, ¿cuál es? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres No entiendo mucho esto, es... Habrá que mirar en esos números, supongo Es lo más obvio ¡Ah, vale! El primer número... Es el de la... Es como el uno Sí A ver, poned... Voy a ascensor, tú dime qué números aprieto Ah, creo que es de este lado porque aparece como el... Vale, vale, tú vete al ascensor, pon así Creo que empezará aquí Uno Vale, pongo un uno Uno Uno, cero Cero No me deja el cero Así Cero Joder, cómo era, tío, me acabo de olvidar Por favor A ver, era uno, cero, cinco, tres, ¿no? Uno, cero, cero, tres Sí, uno, cero... Por favor, vengan rápido Yo te he cagado, Luis Rápido, cae Estoy en un pasillo muy feo Tío, literalmente pasillo de casa de mi abuela, chaval ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Joder Que tu abuela vive aquí, cojón Empezamos bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Quién es el valiente que va de primer? Y os parece mal Malaurien Malaurien ¿Tú te asustas mucho a los juegos de terror, o no? Malaurien Eh, pues no me llame laura, cojón Agua, agua, agua Tío, pero no me la quitáis, que yo no tengo nada Puede salvarte de tu muerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, tío? Mirad este bicho Nadie una flashlight, ni nada Tío, parece la Neofer, ¿esto qué coño es? Es un chucho extraño Voy, perdón Pero este es Antón, ayer por la otra ¡Eh, eh, eh! ¡Nadie, eh! ¡Eh, eh! Ahí viene por los conductos esta mierda Es el límogorgon Hace usarlo ¡Ay, tengo linterna! Va, a ver Aquí supongo que el truco sea no separarse, ¿no? Dice Xavi Hay que tener cuidado con la ventilación, ¿eh? Dice Xavi que nos callemos, es que si no nos mea ¡Ay, ay, ay, ay! Dino a Xavi que se mete en Discord, que si hablo con nosotros ¿Cómo sacasteis la linterna? La F Con la F Estamos en el server, en la F En la F, chicos Pues la F de Folla, muertos Tú no tienes linterna, tío Tienes que cogerla Agua ¿Qué ha sido eso? Agua ¿Alguien ha soplado? A ver, si alguien ha silbado Creo que es en la G o en la H, eso Sí, el G ¿Qué? ¿Coño? El G, el G, el G es para llamarnos ¡Pero parad! Que os vais a traer a todo el mundo No es un normal No tengo linterna Esperadme aquí Vale, vale Vamos con cada, vamos con cada por una ¿Dónde está el sitio? Tío, pero déjale chile Vale, que nos perdemos Que nos perdemos Luis, vale Yo estoy con Luis cogiendo linterna No Acaba de ese, pero ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí Aquí está la linterna Es que estoy leyendo esto, tío El panfleto Ah, vale, estáis aquí, joder Vale Correr, vale Con la criatura esta correr no sirve de mucho Hay que quedarse cara a cara con él Quieto mirándolo, ¿sabes? Como los lobos Esto parece los SCP estos extraños Vale, ya lo tengo Coged las medicinas y queréis Que no puedo, no puedo con lo lento que anda el personaje O sea, es horrible Oye, tendrá, tendrá pila esto O sea, la infinita ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ay Vino de por aquí Se escuchó un ruido feo Rompió un tramo Ay, Dios mío No quiero, no quiero ir de último Si nos la encontramos hay que quedarse quieto Ay, Dios mío Mira, hay que tener cuidado con estas cosas, tío De arriba Hay que tener cuidado Vale Hostia, pues vamos bien, eh Pasa por ahí A ver, ¿quién pasa? ¿Paso yo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Yo estoy escuchando cosas ¡Qué pesado! Ay, te vamos ahora mismo, sí, tío Era por aquí, era por aquí A ver, que estamos dando vueltas en círculos, eh ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? ¿El qué? ¿El qué? Escucho como un... Vale, es que está alguien haciendo el retrasado con la linterna, tío Español es Franco a muerte Es que el bicho emite como unos campos, ¿sabes? O hay una puerta ya, eh ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hombre! Y yo, y yo, y yo, y yo ¡Qué cojones! Me escondí, me escondí Estoy en la zaxi ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ay, coño! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Tío, que tira linterna ¡Que no me voy a correr! Tío, que no sé dónde estáis Yo estoy en una taquilla Yo estoy en una taquilla Yo qué... Yo he venido de ahí Que lo den por culo Que lo den por culo Yo estoy en el principio, eh Escuchadme Cuando viene se ponen como las luces rojas ¡Sí! Lo tengo delante, Anton Lo tengo delante Lo estoy viendo ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo es? No sé, estoy en una taquilla Joder, di una vuelta en círculo otra vez, tío Tío, malona, hostia Venga a la taquilla, Anton Tío, esto lo estoy escuchando ¿De dónde estáis? ¿Por dónde? De verdad estoy dando vueltas en círculos Era por aquí Vale, vale, estoy aquí ¡Eh! ¿Está quién eres? Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, chicos Hola Me ha pegado una hostia Se ha ido por la izquierda, ¿eh? Ven aquí, ven aquí a la taquilla Ven aquí ¡Aquí! ¡Os veo, os veo! ¡Ay! Se ha ido por la izquierda El bicho, ¿eh? Vale, vale A ver, a ver ¿Cuántos cabemos en una taquilla? Pero, pero... ¿Qué bicho era? Era de cables, ¿no? Sí Pero no era un bicho No era un bicho, cuatro patas No era un... No, ese es el de cables Ese no se avisaron antes, ¿eh? Puede haber... Supongo que todos ¿Esto qué es? ¿A nivel 2 o qué nivel es este? No, esto es nivel 1, ¿no? Sí, qué sé Cuidado con las trapeñas del techo El 1 o el 0 tiene que ser ¿Qué es eso? Ah, vale, una pared Hostia, ¿esto? Hostia Ah, mira, hay como un proyector ¿Será? Ah, vale, vale Es un juego de sombras Es un juego... ¡Eh, como Resident Evil! Resident Evil A ver, déjame probar ¡Ah, es un caballo, un caballo! Un caballo, es un caballo, ¿eh? ¡Eh, cabrones! Es que... ¡Hay una puerta! ¡Ahí, hay una puerta! Vale, ya está, ¿no? Aporta Creo que hay que hacer... En plan, no se abre, ¿no? Hay que buscar... Igual hay que buscar esa puerta ¿Y cómo hay que buscarla? En plan, esto ya lo resolvimos, ¿no? Es un caballo Uy, yo me meto un ataque aquí Y hay cosas que os jodan, tío ¡Ah, no, no, no! Se atraviesa Estoy en una taquilla, chavales Hay que se atraviesa ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No me jodas! Bueno, ya me he quedado aquí Para la eternidad, ¿eh? Vale, hay que buscar... Tengo una nariz, tengo una nariz, tengo una nariz ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué está en las taquillas? Es que no... Mira, 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 una nariz Hay que hacer movidas con este reloj, ¿no? Mira el suelo, mira el suelo Oye, aquí está al lado, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Dónde está? Hay una nariz ahí Lo he escuchado literalmente al lado Pero ¿cuál era? El de los cabros Pille una nariz, tío Oye, hay que hacer movidas con este reloj Mira, vení de aquí, entra de aquí Sí, hay que colocarle las manecillas o algo así Vale Tío, ¿pero qué es esta nota de aquí? Nada, lo pudo La sombra, ¿viste la silencio? ¡Ah, que viene, que viene, que viene! ¡Ah, tío! Estaba el luz roja, chaval ¿Pero qué está ahí? ¡Que te jodas, Antón! ¿Quién está conmigo en la otra taquilla? ¡Yo! Ah, hay que pillar manillas o algo, tío Es lo que hacemos, tío Estoy nervioso, ¿eh? Estaba la luz roja, Antón Ay, Dios mío Yo no quiero saber nada ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Uy, uy, uy Igual son ellos, ¿eh? ¡Hostia, es que está aquí! ¿Y yo? ¿Quién es ese? Soy yo, soy yo, pero Está al lado Que te jodas Estás de aquí Vete para el otro lado ¡Hostia! ¡Hostias! 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 ¡Cosa de Pablo! ¡Y yo! ¿Qué es esto? Que estoy viendo como humo, ¿eh? Hay humo ahí Sí, que sí Que ha salido por el respiradero este Yo estoy viéndote los pies Yo puedo mover la cámara Yo estoy viéndote los pies ¿Qué es esto? Estoy saliendo por el respiradero Ha salido Ha salido como un montón de humo Del respiradero este Y ahí está Ya se fue Pero no ha salido nadie Simplemente ha salido Pero se ha ido ¿Hijo o no? Mira la puerta Mira la puerta ¿Está la roja o no? ¿Me cae de dónde coño está, tío? Oye, yo estoy aquí en la puerta, tío Estoy con el reloj este Creo que hay que buscar manecillas, ¿o? Manecillas Joder, pues es que de aquí estamos Yo qué susto me ha dado Me cae un tu puta madre A mí me dice Literalmente Llegamos a los tres No me jodáis Literalmente cuando interactúas Te pone abajo Parece que hacen falta las manecillas Tú Eh, que ha salido de aquí esto O sea, ha salido de aquí ¿Ha salido un montón de humo? Vale, vámonos Vámonos de aquí, tío Ya no quiero estar Pero que hay que hacer cosas Con las manecillas esas, ¿no? No podemos Pero es que no ser Pero habrá que buscarlas No corréis, no corréis tanto No corréis tanto Pero habrá que buscarlas, digo yo A ver qué Hostia, vaya tiro Me acaba de dar Sí, a ver Aquí está cargando algo Aquí se va a correr Viene el tío, viene el tío seguro, eh Viene el tío seguro, o sea Hay que ir a que hay algo Bueno, vamos para No corres tanto, no corres tanto Que si no, al final te vas a quedar sin el sprint No, pero si vais corriendo como poco a poco Les camino no se os gaste Corred muy poco a poco así Ah, sí Como cuatro un picones Sí, sí, sí Sí, se me red Ya tengo retrasado Esperas un algo y para, para Creo que hay algo Hostia, chaval En estos giros No, ¿qué te hicieron? Hostia, es Paco San ¿Ah, sí? Eh, el era esto, a ver Es Paco San Es un área que protege de la radiación Con el protagio de protección no sé qué Y aparece un extintor Y como una especie de chismo ¿Qué es lo que requiere? Bueno, vale Que sirvan para eliminar radiación Y otro será para Para ver si los objetos Están como contaminados Dice A ver Hostia, cómo mola esto ¿Qué cojones? Tío, ¿dónde coño está Cade? Cade se supone Ah, cabrón Estoy aquí, tío Estoy aquí, atrás Ah, vale ¿Dónde está Luis entonces? Está también, está también Vale, vale, nos encontramos Entonces ya ¿Qué es esto? Una mochila Una mochila Pokémon Está bien, ¿no? Hostia, un oncrano ese ¿Qué es esto? Y ya empezamos Una cabeza de un bebé Pisa para ver qué pasa Está radiactivo, eh Me parece un icono abajo de radiación No, eso es la sala Ahora no Eso es la sala Eso es la sala Que está radiactiva Mira, vente, va aquí Ah, vale, vale Uy, uy, uy Hostia Cuidao, 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 cuidao Que esto está abierto, eh Mira, descreedito, close the gun Necesitamos una 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 movida Hostia, entonces por qué Que vino el chucho ese De cuatro patas El chucho, el chucho Tú, eh Lo de No puedo más, eh ¡Oh! ¡Hijo! ¡Hijo de Dios! ¡Qué, qué! ¡Qué joda! Estoy muerto, creo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Qué joda! ¡Ah, vale! Ah, por la radiación Seguro, tío Vale, vale Tú vas a entrar aquí Por la puta cara Somos tontísimos ¿Qué puta cosa? Yo pensaba que había Un bicho o algo así Tú vas a entrar Contra nuestros huevos gordos Esa 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 Encuentra Esa Esa Encuentra la puerta Luminosa Y revive Esa 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 ¿Dónde Coño está La puerta Luminosa Tío No sé Yo estoy Ah, que tienes Cinco minutos Hostias, espérate Y si no, ¿qué pasa? Y supongo que no No repauneas La puerta luminosa A ver, ¿para dónde hemos venido? Hostia, yo voy a entrar Vale, lo encontré Lo encontré Lo revivo, revivo Sí, por favor ¿Dónde? Lo revives tú, creo, ¿no? Ah, tienes que seguir un latido Desde el corazón Espérate Tío, pero no encuentro un carajo Ni yo Estoy dando vueltas Además, tío Creo que ¿Quién era ese que estaba por ahí? ¿Es pasada la movida de la radiación O dentro? Vale, estoy No, cuando te pareces icono Yo supongo que habrá que irse O algo O no sé qué hay que hacer Igual había que coger el traje al tío Joder, tío Esto es terrible Vale, escucho mi corazón por aquí ¿Aquí? Sí Melkor está bonito Mataron a Melkor ¿Qué hiciste? Es que la radiación, tío No la encuentro Nada Aquí está, aquí está Aquí está la puerta Yo no la encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está justo donde estaba Melkor A la derecha Ah, vale, lo veo, lo veo Abre la puerta Joder, yo no veo una mierda No, pero que si ha habido radiación aquí Hay que irse de aquí Hay que encontrar algo Yo no encuentro una mierda Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Melkor, llégueme la puerta luminosa Que estoy detrás Estoy por aquí Detrás estoy Ah, ¿cómo opinas? Venid para dónde está el cadáver este de Paco Sansa Aquí En la detrás Luis, llévame a la puerta luminosa Un smiley, un smiley No sé dónde está la puerta Me voy a morir, Anton A la derecha Estaba a la derecha En plan, donde hay una sala muy oscura No sé qué más deciros Vale, creo que era por aquí Joder, tío, no puedo más Llevo tres minutos No, me he vuelto a morir, tío Tío, tío, no puedo más Tienes que volver Y salir por la puerta esa que tenía las tiras Estas de protección Donde estaba el cadáver ese que hemos encontrado Joder, tío Pero, ¿cómo se puede la...? Ah, vale, ya la veo, joder, por fin Ay, que les jodan a todos Vale, pues justo cuando respawneas Salid de ahí rápido Salid de ahí rápido Ahora no lo han podido salir Porque hay radiación y vas a volver a morir ¿Dónde hay que salir? Vale Aquí, aquí, mira, adentro Aquí, aquí Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Oh, Dios Dios, yo estoy en radioactivo ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Sí, sí, alejate, 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 alejate ¿Qué es ese el smiley ese? Hostias, no jodas Pero, ¿qué haces? Tío, me voy a morir de radiación Me cago en la puta No tengo, ¿por qué no tengo linterna? No tengo Joder, tío, me morí de radiación otra vez Ah, vale, está la puerta dominosa enfrente Es que no sé qué hace la gente Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí esperando Escucha, no, no tengo nada Ni en el inventario, ni linterna, ni nada Yo no tengo Yo solamente cogí un cadáver que encontré Yo es que no sé dónde Dónde se acaba la radiación, tío La cosa tiene que estar dentro Espérate, a ver si alguien las pilla Justo cuando salga Si no tienes que entrar tú otra vez Joder, tío, ¿dónde está la puta mierda de...? Hostia, hay un smiley ahí Sí, sí, sí Espérate Tío, es que no encuentro la puta puerta Para salir de la radiación, tío ¿Pero el smiley ese qué hace? ¿Eso qué es...? Eso si te lo quedas mirando mucho tiempo así, pues... ¡Hostia! Joder, me cago de morir otra vez por la radiación, tío Que no encuentro la salida para salir de esta mierda A ver, yo sé dónde está mi cadáver Puedo intentar ir Intenta, y si no, ya sabe dónde está al menos lo otro Hay vidas infinitas, no supongo Joder, tío, ya... Lo de la radiación, sinceramente, lo podía haber... Se lo podía haber metido por el culo, la verdad En este juego, es que es una putísima mierda Corre, vive y escapa rápido Vale, tengo mis cosas Vale, vale, pues sale rapidísimo Oye, no tengo mi linterna, no tengo nada Yo voy a ver si hay... Da igual, da igual, aunque no tengáis nada Es que si no... Mira, vamos a hacer una cosa Aunque no tengáis nada, salid y buscamos las cosas que necesitamos para poder entrar Y ya ahí lo recuperáis todo Que si no vamos a estar en el buque Ah, vale, salimos por aquí, ¿no? Sí, joder, vale, aquí hay una puerta Vale, estoy justo al lado de donde salimos de la radiación Vale, pues sal por las cortinas esas Da igual que no tengas nada Ya alumbramos... Vale, es que aparecí en otro sitio, joder Ya alumbramos nosotros dos Estoy viendo a Melkor muerto aquí Si veis un maletín en el suelo, eso es loot Me cago en la puta, tío Si no lo encontráis nada, sudad De plan, salid y ya está Tío, es que ahora me he perdido otra vez y no encuentro el sitio ¿Qué era por aquí? Lo que no sé es... No, por aquí no era, tío, ahí, de verdad O sea, hace falta encontrar algo, ¿no? Ah, era por... Joder, justo lo acabo de ver y me morí, tío Hostia, pero no se puede tener tan mal sentido de la orientación, Anton Voy a mear, eh, también tras salís, ahora vengo Que tío, es que esto es todo el rato lo mismo, tío En plan, no veo, no encuentro un carajo Por encima no estoy escuchando cosas extrañas Pero vosotros que estáis juntos Sí ¡Hostia, humo! ¿Era por aquí o algo así? Era por aquí, sí, era por aquí, ¿no? Vale, era por aquí Por favor, mea rápido, por favor ¿Qué? No es que se ha ido a mear, que mea rápido Que había humo ahí al fondo Vale, lo estoy viendo Pero el problema es que no... No encuentro con la puta niña Mira, las puertas siguen en el mismo sitio Eh, no lo sé, yo creo que cambia, eh Yo creo que cambia porque es que no lo... Pero escucha, sigue el latido del corazón Es lo que estoy haciendo, pero es que no sé exactamente por dónde... ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Has meado? He meado Vale, pues allá al fondo, ¿ves el pasillo al fondo? Sí Había humo allá al fondo Joder, tío, pero qué mierda está pasando Ha pasado lo mismo de antes Pero han salido un respirador el humo ese Ay, por fin Vale, ya... Vale, ya salí Ah, es el Wagner, porfa Que así igual encuentro antes la salida ¡Ay, que estoy un smiley ahí! ¿Dónde? Coño, que estoy dentro del sitio radiactivo otra vez Y me cago en su putísima madre, tío Ya Por la cortina, coño Pero qué cojos sois, chaval Habrá que buscar algo... Hay que buscar un traje o algo para poder entrar Por eso salida, aunque no encontréis vuestra luz Da igual Y ya lo humbramos nosotros No, no, si yo salgo El problema es que no encuentro la puta salida Eso también es otra cosa, ¿sabes? Es que no me quiero... Yo entraría, pero no me quiero arriesgar Porque si no voy a morir yo también y... Va a ver, tío, otra vez muerto Es que me cago en la puta Ah, vale, bueno Aparecía lo de la puerta, está bien A ver si encuentro la puta puerta, tío ¿Qué si estoy yo? Ah, coño, ha sido tu cagabro A ver, joder, qué susto Sombra corriendo A ver, pero ¿dónde cojones está, tío? De verdad Es que no puede ser tan difícil, tío No me jodes Ah, vale, va por aquí, creo Si silvas también a tres al monstruo, entonces Ah, vale, por fin Ay, dejadme salir de aquí Estoy ya arco ¿Por qué sigo radioactivo, tío? Da igual, no, si te pasa, si te pasa Si te pasa, si te pasa, si te pasa ahora Da igual, si no, espérate, toma Tengo aquí píldoras Hostia, tío, me cago en mi puta Y creo que ya no tengo la linterna Ah, no, da igual que no tengas, da igual Pillamos lo que se... Yo estoy buscando la puerta Ah, ya la encontré, ya la encontré Salgo Hostia, pero entonces es por ahí a huevo o qué Tiene que ser por aquí, sí Pero hay que encontrar algo por donde hemos venido Que no lo hemos explorado todos, seguramente Y encontrar movidas para ponernos y poder entrar ¿Era en lo del caballo o algo así? Seguramente Vale, pues que... ¿Hicisteis lo del reloj? Porque yo ni lo toqué No No sé qué es eso Pues entonces seguramente habrá que hacer eso Oye, si seguimos por los backrooms Vamos juntos, no corráis, no corráis Si seguimos por los backrooms Igual nos encontramos a Saul Goodman Sí Nada, ir corriendo muy poco a poco así Tío, perdí mi linterna, no sé ni cómo Da igual, da igual Ya nombramos nosotros Sí, tú Vamos a volver a entrar ahí No No ¿Qué pasa? Vale, no La luz roja quiere decir que está el bicho muy cerca Hostia, ha cargado algo, ¿eh? Tú, 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 ha cargado algo, ¿eh? La luz roja quiere decir que está... De cerca Porque la última vez que apareció Se puso la luz en la sierra de roja Eh, pasa, pasa, Melchor O no está Bueno, igual es cosa mía, o no sé Eh Tío, no entiendo nada Joder, pues entonces no quiere decir... Pues no sé, tío No tinkpo, no tinkpo, no tinkpo, no tinkpo Vale, y que nos dejamos sin explorar entonces Joder, es que... ¡Hostia, el reloj seguro! ¡Qué susto, tío! Qué susto, coño Un puto smiley de esos El reloj seguro No, por aquí ¡Ay, Dios mío! No puedo más ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estamos, tío? ¿Qué es esto? Luis Luis, ¿qué es eso? Ah, aquí es donde... Aquí es donde... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay un... ¿Qué es esto? Bueno, aquí me persiguió antes el tío y me pegó una hostia Verdad Ah, fue... No sé por dónde volví, espérate Sí Vale, ahí algo abierto Esto está abierto, de cuidado ¡Hostia, una tele! Eh, mira, mira, mira Aquí, aquí, un cajón Es verdad, la tele esta Que la vi... Vale, estoy tocando el VHS Y abrir inventario Te veo como poner una cinta, yo creo, eh ¿Abre de estar en el cajón? Eh, eh Agua ¿Qué pasa? Las manecillas, las manecillas Agachaos, agachaos Agacha dentro de la tele Mierda, tío Vale, las cogiste Vale, las tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La tele Hay humo, hay humo, hay humo ¿Qué es eso? Vámonos, vámonos Tío, esto es la primera guerra mundial, ¿o qué? ¿Qué está pasando? Y Saul Guzman viene a por nosotros No lo hemos contratado como Hugo Da igual, de chilo Vale, no, nada, no, nada Se está fumando una chicha Vale, vale, hay que ir a donde está el reloj, tío Vale, hay que buscar ahí cosas Hostia, si está al lado, tú, mira eso Entonces, no paséis por encima de la alcantarilla Que igual es... Mira, ahí... Esa está abierta, es que va a aparecer por ahí seguro, tío Es que va Cuidado, cuidado, mira Aquí al fondo hay un mueble, también Oye, lo de las luces rojas, yo no sé qué me parece Es que nos estamos saltando todo, tío ¡Aaah! Hostia ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? ¿Tú estás, tío? Apaga la luz No, tío, en serio Me pilla a mí Me pilla a mí Me escondí, me escondí ¡Está ahí, está ahí bugueado! ¡Está ahí bugueado! ¡Está ahí bugueado! ¡Corro, corro, corro! ¡Corro, corro, corro! Estabas hablando, se grita al bicho y te callas Te pones a correr, güey ¿Dónde estáis? Veo la luz roja, ya Yo estoy aquí, coño Me vuelvo a meter, me vuelvo a meter una Hostia, creo que está por aquí Veo la luz roja y me acabo de meter una Vale, escucho una linterna, ¿de quién es? Nosotros Está muy cerca a mí, acabo de escuchar Estamos en la tele, estamos en la tele nosotros Pues yo estoy escondido en una taquilla y un staleo luz roja Vale, el tío ya no está aquí Yo me escabullí, estoy hoy bastante lejos ¿Tienes pa' curarte? Si te pongo hasta Buah, me piro de aquí, chaval No sé ni dónde estoy, tú Estás aquí, estamos aquí Ah, no, estás, estás Es que me fui a tomar por culo, tío Estoy una... Toma esto, toma esto Vale, sigue estando la luz roja, tío Me cago en la puta Te necesita la llave roja Aquí no hay nada ¿La llave roja? ¿Qué coño es la llave roja? Tío, me va... Tío, me cago en la puta ¿Dónde lo está? Que me va a cazar al final ¿Vamos donde el reloj? Eh, es lo que hay que hacer seguro ¿Dónde la tele habéis pillado algo? ¿Habéis pillado una manecilla o algo así? ¡Ay, ay, ay! Sí, ¿quién tiene las manecillas? Tío, de qué es ella, de qué es ella Hostias, hostias, hostias De qué es ella, eh ¡Ah! Estoy ahí No puedo comer, tío Me pillo Hay alguien dentro, hijo de puta Me sé que me va de aquí, tío Estoy en... ¡Ay! Susto, me cago Me va a matar, tío No me quede sprint ¡Buah! ¿Cómo va el vio? ¿Quién ha muerto? Ah, me mató ¡Ah! 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 Yo no escucho los latidos, ¿eh? ¿Dónde coño está la puerta esta de nuevo? ¡Hostias! Sí, el latido del corazón y encuentra la puerta luminosa y revive Pero qué latido, si no me aparece ahora ninguno Putas de mierda Bueno, hay que ir donde el reloj ya, a ver qué pasa Sí Oye, ¿dónde estáis? Eh, aquí hay una linterna de alguien, mira, 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 espera, espera Aquí, aquí Aquí, aquí Sí, vale Vale, vamos a intentar buscarlo Hay que irse, tío, hay que irse Hay que buscar lo del reloj, tío Pero no hay ningún mapa ni nada, ¿no? Vale, por aquí, por aquí, por aquí Ay, no, por aquí estuvimos ya, ¿no? Sí, por aquí es donde la tele, no, no, hay que ir donde el reloj ¿Por qué la pongo yo, estoy? Hay que ir donde el reloj Aquí está el cadáver de Antón, aquí A ver, tío, cómeme los huevos Vale, escucho un latido, escucho un latido Comunista asesinado en los backrooms Salgutman in the backroom Esperadme, esperadme, esperadme Estamos aquí, a tu izquierda Vale, vamos a ver, estamos dando vueltas todo el rato Veo una sala con, veo una sala con un código, eh Con una caja fuerte con un código Vale, el reloj que está por aquí, ¿no? Vamos a venir por aquí, yo creo que sí, a ver Es que si no, no Yo creo que se me buggea, porque aquí aparece como algo brillante Vale, vamos por aquí para la izquierda Hay que alejarse, porque estamos dando ¿Dónde estáis? Es que estamos dando aquí, tío Hostias, eh, aquí A ver, ve al cadáver de Antón De silbo, silbo, silbo Ve al cadáver de Antón, vale, vale Aquí, aquí, aquí Vamos por aquí Porque es que estamos dando todo el rato ese lío O sea, esa vuelta y estamos dando vueltas todo el rato Escucha al bicho donde estoy yo Pero bueno, yo ya no estoy, así que puedes ¿Es por aquí? No, aquí por donde... Vale, por aquí se nos hemos entrado Este es el principio del todo ¿Y por dónde hemos ido para donde el reloj? Yo creo que por aquí Hostias, me cago en Cristo, está aquí Tío, es que creo que la puerta está aquí Pero no sé cómo acceder ahí Y esto es un ascensor, ¿no? No, no, por aquí no es, por aquí no es Luis, creo que... Pero está abajo, ¿no? Hostias, muy rojo, muy rojo, muy rojo Muy rojo Yo creo que es por aquí, soy gilipollas Es por aquí, es por aquí Hemos venido por aquí al principio Acabo de entrar Es por aquí, es por aquí Es por aquí, es por aquí ¿Dónde coño estoy? Joder, está rojo, tío Mejor Hostia, pues entonces tienes que estar cerca Estás aquí No os veo Vale, aquí es donde hemos pillado las movidas primero Y después... Pero, ¿dónde estáis, tío? Eh, donde justo al principio Yo estoy donde está el cabalo Ah, vale, pues quédate ahí Porque tenemos que ir ahí Vale, vale Sí, ahí, rojo, rojo, rojo Puta, puta, puta No, ya Yo me sumarjo, tío Me has metido una transpinolce aquí, ¿verdad? Sí Es que, tío, estoy ya cabreado con... Con esto, ¿eh? Es que fijo que es por ahí, tío Sí Pero estáis en donde el cabalo Nos estamos metiendo, eh... Donde no hay que meterse ¡Hueso! ¡Hostia! Sí, soy yo ¡Lo reconoce, tío! ¡Y yo! ¿No ves que quedase mirándolo? Me cago en tu muerto, tío ¿Qué cojones? Nada, estoy muerto Es el... ¿Qué es el caballo? Es el caballo, que parece... ¿Quién es este? Eres tú, guapo, tío Uy, yo me he metido una tía, tío Espera, espera, que tengo las manecillas ¿Por qué he escuchado a alguien beber algo? He bebido yo Vale, estás a la izquierda, coño Estás aquí, joder Vale, ya está, ya está Ya lo puse, ¿ahora? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ahora, tío? ¿Qué fuiste? Yo estoy en una terquilla Tío, aquí Ah, vale, coño, no te veía ¿Dónde estáis, tío? Yo ya estoy en la sala del reloj La tengo aquí, pero no sé... Vaya, no... Para, ¿se puede atravesar la puerta? Oye, lo sabíais Vale, tengo durante el bicho Tengo durante el bicho, ¿eh? Vale, soy... No sé dónde estáis Olviendo, pero soy el retroamental No sé dónde estáis Estamos en el caballo Sí, sí, pero no sé dónde está el caballo Estoy muerto, tío Vale Voy a silbar Estoy muerto Estoy muerto, vaya Vale, vale, eh, eh ¿Quién está delante? ¿Quién está delante de mí? Vía España, vía España Vía Franco Me ha matado, tío Cabo la puta Acabo de escuchar tu grito, chaval Tío No puedo más Pero con el reloj que hay que hacer Poner las manecillas Alguien tiene una manecilla ¿Quién tiene las manecillas? La tengo yo, pero no sé qué hora hay que poner Igual hay que mirarlo por ahí, o yo qué sé Ponlas todas E interactuar Y abrir inventario Clic interactuar No, es por aquí atrás Tan si le das... Tío, me cago en la pantalla Tan si le das a clic derecho Y lo giras Por detrás tienes las manecillas ¿Qué es ese ruido? Tengo los bichos delante Creo que los dos Nada, después Pero esto cuando lo suba No sé si va a escuchar todo, tío Espera un momento Espero que sí Da susto cuando te matan A ver, Anton Mira que necesito Necesito tu ayuda Voy, voy, voy Dime ¿En qué hora está ahora mismo? Ahora está... El... En las 12 y algo O algo así Vale 12 y cuarto 12 y cuarto 12 y cuarto, sí Joder, que este es lo que es... ¿Ahora? Bueno, este es el estrés y cuarto 4 y cuarto ¿Y ahora? 9 y cuarto 2 y cuarto Hostia, si estás mucho tiempo dentro... 7 y cuarto Si estás mucho tiempo dentro de las taquillas como que te rayas 5 y cuarto Te voy a robar una pastilla de estas, eh 10 y cuarto 10 y cuarto Oye, no encuentro la puerta, tío 2 y cuarto, joder, KD Si hago así te vuelves calvo Vale, escucha Vale, a las 7 y cuarto Estoy... No sé qué hay que hacer, tío Estoy viendo a alguien aquí Estoy viendo a Luis aquí Luis, vamos a ver qué tal, es mi sombra Te he quitado cosas Yo pues no sé ¿Ves la sombra? Sí, veo la sombra Habrá que seguir mirando cosas, eh No, no, no encuentro la puerta, tío Habrá que seguir mirando cosas Vale, vamos con estos, a ver dónde están Espera, en... Me pone que está... Vale, está saliendo humo del techo, eh Tío, qué cojones Oye, de verdad, no la encuentro O sea, no entiendo Te estoy dando todo el rato la misma vuelta donde el ascensor Sí, es que estoy dando aquí la vuelta porque me suena aquí Luis, ¿está viendo a alguien en directo, por casualidad? No, ahora mismo no Se fue Javi, se fue Cabell Bueno, pone que tengo un espectador Pero no sé Si no es Javi, quién sabe Hostias ¿Habéis estado en una sala con un montón de cadáveres en el suelo? No Ah, pues yo sí, acabo de encontrarla Ah, vale, estáis por allá, eh Vale, vamos con Luis ¡Ay! ¡Oh, encerrojo esto! Mira, aquí tienes una linterna Aquí tienes la linterna del otro Oh, la he encontrado No, en verdad, no ¿Dónde está la linterna? Aquí Tío, no me... ¿Qué es ese ruido? Está en la cercanitaría ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? Acaba de sonar un... ¡El perro! ¡Ah! Se va Yo no hecía una taquilla ¡Sal de la taquilla! ¡Sal de la taquilla! ¡No! Está ahí Uy, que lo escucho, lo escucho en los pasos, chaval ¿Qué está bebiendo? Yo Oye He abierto como una puerta Pero creo que está bugueado Porque no me deja No, eso me pasó a mí también Tienes que ir como por otro lado Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Sí, sí, sí Oye, ayuda, estoy aquí Ayuda, estoy aquí Hola Ah, hola, ¿qué tal? ¡Ah! Está ahí el perro ¡Ah! Me va a matar a mí, tío Me he caído la puta de cojones, tío Pero con este perro no hay que quedarse quieto, tío ¡Estoy en la taquilla! Yo me metí en la taquilla, tío Es que salgo y aparece un chucho ahí Vale, ¿quién está andando por ahí? Yo Y está el perro, ¿qué? ¡No, tú, tú! ¿Qué sí que sirve, eh? Quedarse quieto, lo estoy mirando Tiene cara de... ¿De qué? Vale, pues no, no sirve Me está matando Hostia, chaval, qué ruido Yo no salgo de aquí, eh El abuelo ni está muerto Me ha matado Sigue ahí, sigue ahí el perro Sí, sí, sigue ahí Dale una patada al chucho Oye, está hasta los huevos ya, ¿eh? De esto De puto quedarme Esa muerte ¿Puedo salir ya? Joder, es que lo escucho ahí, tío Está donde la tele Lo veo Joder, me cago en sus muertos, tío Y KD y Luis no sé dónde están La tele Pues ya estaba ahí Cerca de ahí Joder, no hay que salir, ¿eh? Puede salir Ahora tenéis que seguirme, tío Que he encontrado antes una sala Que había un montón de cadáveres Ah, bueno, estáis ahí Había un montón de cadáveres Ay, ay Hola ¿Qué pasa? Están mis sombras Buenos días ¿Qué tal, chicos? A mí está ahí la wey Estoy aquí ¿Qué tal? Buenos días ¿Es que hay algo? El ruido, tío ¿Sabes que si estás mucho tiempo? Creo que si estás mucho tiempo dentro de una taquilla Como que... Te da migraña Te da migraña ¿Te da migraña? Sí, tienes que tomar las pastillas esas Hostia, es decir, que pierdes la cordura ahí ¿Dónde se fue a KD? Aquí hay una puerta que está cerrada Aquí Ya está ahí Hostia, es que ahora que estoy corriendo y tal Es que hay un montón de cosas que tenemos Creo que hay otras salas más, incluso Hay dos salas He visto dos... Hay una de un mundo Después de esta En la que estamos ahora Sí, coño Hay que entrar donde la radiación, joder No, pero digo Joder, pero digo Salas en los background, ¿sabes? Ah, sí No, en esto Yo he visto una sala Ha visto una puerta cerrada ahora que no hemos abierto Y una... Y una sala llena de cadáveres Que no hemos hecho Joder, es que hay mucho bicho, tío ¿Qué pasa? Soy yo otra vez Bueno, realmente solo vimos dos, ¿no? El perro ese que apareció una vez Por lo menos a mí Y el smiley también Sí, el smiley también Y al... Ah, y el smiley Hay tres, entonces Eh, tío, no escucho nada, ¿eh? No escucho ningún latido Yo estoy con Luis Pero Kade se largó por ahí Es que ya os perdí, tío ¡Hostia! Te den por culo Joder, que os joden, tío Me largo Pero no habrá que irse abajo un momento O algo así Vale, una taquilla Uf Si no encuentras la puerta en tiempo ¿Qué pasa? Vale, salí de la taquilla Manuel, no te rías No te rías Habría que verte a ti jugando esta mierda Hostia, chaval Vale, si estás en la taquilla No te la abre En plan, se va Si te está persiguiendo Hombre, claro que... ¡Ya qué puto susto, tío! No puedo más Hostia, tío Buah Me acabo de dar un... Un lapso ¿Queréis que juegue? Es que este es de cuatro Pero... No sé, si juegas... No sé Sí, a ver, es de cuatro Pero no sé Claro Si tal, dile mañana si puede Que se venga mañana Que yo encantado, la verdad Me está gustando el juego O sea, la verdad es que el juego está guay Voy a copiártela ya Me ve bien allí con la luz ¡Ay! ¿Qué es esto? Uf Vale, estoy en una sala Que hay una puerta al final Se necesita la llave para abrir esta puerta Vale, a ver Melco, ¿a dónde vamos? Mmm... ¿Qué coño? ¿Qué murió? ¿Qué murió? ¿Por qué morí? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué padre del bicho! ¿Por qué morí? ¿Por qué te acabo de ver morir? No sé por qué, tío Vale No encuentro ningún latido, tío Perfecto, y hago más Vamos a mirar la cordura Igual volviste por la cordura O algo así Eh, chicos Voy a echar tremenda meada Porque me he tomado un Aquarius entero Y me da ganas de mear Vengo ahora Ok Tío, pero es que esa güey ya está ahí ¿Qué pasa? Madre de Dios, tío No puedo más No puedo más Estoy sudando, eh Estoy sudando Y por qué más que escucho Ay, Dios mío ¿Vosotros estáis muertos? Oh, he revivido, Dios Me he corrido ¿Dónde estáis? Yo estoy escondiendo una taquilla Porque el bicho Oye, como vuelvo a morir ahora Me cago muy muertos El bicho Pues por aquí no vengo Porque estoy escuchando los pasos, tío Soy yo, creo Sal de la taquilla No, no, no Que ese creo que estás mirando a Luis, eh Que lo escucho en plan Los pasos de... Yo estoy andando Yo, tío, al final voy a dejar que me mates Aquí veo a alguien, no Murió cada vez en algún sitio de esos Tío, pero es que no se va, eh Es que lo escucho todo el rato, tío Me voy a suicidar o algo Aquí está la sombra, esto Pero le jodas, tío Ah, no, es que estoy... Vale, estoy como medio psicópata Oh, es que estoy conmigo No, no, está conmigo, está conmigo, tío Bu, estoy en la mierda de cordura, vale Si te quedas mucho tiempo en una taquilla Te vuelves loquísimo En plan, estoy como... Estoy como de consumir el SD o algo así, eh En plan... Estás como yo Estás aquí Buen día Mi madre... Veo fatal, eh En plan, veo como... No sé, tío Eh, como si todas las... Ah, no, es que no tengo pastillas, es fantástico Yo tampoco tengo nada Madre de Dios, tío Me va a dar un... Vale, tú, sígueme, sígueme, sígueme Mira, por aquí había una sala con un montón de cadáveres Si no recuerdo mal Es que me va a dar un... Un Iptus, tío Vale, vale, mira, por aquí, por aquí A ver Creo que era por aquí Porque me esté fumando algo, pero... No, sí, el que se acaba de fumar algo creo que... Creo que fui yo, eh Yo me he fumado más que algo Por aquí no es Un poco de dimasco, no puedo distinguir si viene el... El cabrón este, ¿no? Porque... Escucho todo el rato pasos En plan, sus pasos Como si fuesen putos tambores, tío ¿Hay por aquí? Es que había una sala que había un montón de objetos Había un montón de cadáveres Vale, tú que... Tú moriste Sí Hostias, mira, aquí hay unas movidas Hay pastillas Pero esto es lo de K, de cabrón, no se lo coges Ah, coño, es verdad Bueno, tomad, pero coges de la pastilla sí, coño, si está mal Oh, vale, estoy muchísimo mejor Tío, le encuentro la puta puerta Ahora te doy la... Hostias Vale, escucho algo, eh Oh, no Y yo... Oh, no, no ¿Te mato? A mí no Hostias Tu puta madre No puede ser, yo de verdad No puedo más, tío No puedo correr, tío Mira, te coger... Yo también te voy a animar Tío, es que estoy sudando, tío Hostias, pero el sonido... Está guapo Me cago en la puta, tío De verdad, otra vez Joder, macho La puerta está... ¿A qué hay una movida con captado? La vez visto Tío, ¿sabes o qué? Soy yo el único vivo Bueno, está también Luis El problema es que Luis va a acabar loquísimo Luis va a acabar loquísimo Porque está en una taquilla Y yo quería buscar la puta Los putos cadáveres esos Siempre se... Joder, me cago en la puta madre, macho ¿Qué es eso, tío? Te he visto entrar en la taquilla Joder, qué puto susto, tío ¿Qué coño era eso? Solo como un... Ah, no, no Es que eso es... Vale, ahora viene algo, eh Joder, tío Oh, está aquí la puerta, creo Está aquí la puerta, creo Ay, Dios mío, no puedo más Está chulo el juego, eh Voy a copiarte la idea, la verdad Para jugarlo ahí Con las panas Ah, no somos tus panas Nosotros, vale, vale No, también, también Vale, que os jodan, tío ¿Qué está ahí andando? ¿Eres tú? Ah, no, es Kade El que revivió ahora Para, Kade ¿Dónde estás? Necesito a mí linterna ¿Dónde estás, Kade? ¿Dónde te fuiste? Aquí, aquí, sigue, sigue ¿Dónde estás? No, no, pero sigue recto Sigue recto Estoy siguiendo recto y no te veo, eh ¿Qué te fuiste? ¿Para tres o pa'lante? A ver, ven, ven Estás aquí Cuidado humo, tío Ahí vale Vámonos, que hay humo ya Alumbro ya, aunque sea ¿Qué murió aquí, tío? Mira, coge la linterna Respona, respona otra vez, eh ¿Dónde estáis? Hola, buenos días ¿Qué tal? Te robé la linterna, tío Vale, está lo que vi yo Ahora te hace fuerte Ay, mira, unos analgésicos Ah, vale Hay que poner aquí esta mierda ¿Qué es esta oreja de aquí? Recoger oído Tengo un oído ¿Qué cojones? Eh, ¿cómo era la combinación de el ascensor, tío? Eh, 1, 0, 5, 3, creo que era O 0, 1, 5 No, 1, 0, 5, 3 Era más grande No, era más larga No, era 4, era 4, dígitos ¿Qué hay aquí? Hay algo de... Ah, leche de avena Leche de avena No, o bueno, agua de... Agua de Avellana Eh, salud Disculpen, chicos Que me llamaron Y tardé un poco más Vale, la puerta para revivir Está por aquí Lo que pasa es que hay que ir por otro lado Por atrás Estar mucho tiempo en las taquillas No te da la migraña esa, eh ¿O sí? Sí Eh, sí, ¿no? En plan... Ahí me da como un iptus Cuando voy por las taquillas, tío Hay que encontrar la sala esa que os he dicho La de los cadáveres Venid, venid Venid, creo que es por aquí Sí, 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 estar mucho tiempo en las taquillas Así que te toca la mente ¿Dónde estáis? Eh... No lo sé Eh, fuimos a tomar Vale, lo veo, os veo, os veo, os veo Sí, sí Sí, 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 sí Espera, creo que es por aquí O algún sitio de esto Sí, creo que es por aquí No puedo con lo de andar, tío Por aquí está la radiación No, por aquí es lo de la radiación No, por aquí es lo de la radiación No, por aquí no es Vale, entonces me confundí yo Olvidé Hay que encontrar la sala esa, coño Hostias, qué susto, coño Tu puta madre ¡Ah, que me matas y paso! ¡Hostia! Me cago en la puta, tío Yo creía que era no mirarlo Me cago en mis muertos, tío Joder, tío Te cago Te cago, tío Este, tío Pero mi personaje tiene que tomar No sé, tiene que ir al gimnasio Y hacer más cardio Es que, tío Te lo juro No corren nada, macho No, yo creo que por aquí no es Tenemos que ir por otro lado, ¿eh? Porque aquí solo hay... Solo hay cosas para esconderse y... Ah, bueno, no, por aquí Por aquí queremos camino ¿No habéis cogido una llave? Ahí, ¿dónde está? Aquí hay una nota Mira, venid aquí Aquí hay una nota Los muebles que haya Muchos jarrones Para, uno de los jarrones Contiene algo dentro Pero son difíciles de romper con la mano Así que necesitamos algo más Tal vez un martillo Venid por aquí Que creo que hay... Sí hay jarrones, ¿eh? Por aquí Venid por aquí Venid por aquí Vamos a buscar los cajones A ver si hay algo Ey, ¿qué es esto? Estoy en una sala con un cofre Con un candado Sí, ahí ya estuvimos En plan, no sabemos el código Vale, ahí hay jarrones Oh, ahí está el smile Ahí hay, ¿eh? Lo veo No sé qué pasa aquí Ah, vale, ¿aquí qué hay? Pastillas calmantes hay aquí Vale, aquí Vale, si quieres alguna pastilla calmante Tienes aquí, ¿eh? Esto de abrir la puerta Y que no esté, tío Pues habrá que encontrar un martillo o algo Y los jarrones tendrán algo dentro Lecha... Esto me sirve a mí A ver, ya estoy vivo otra vez ¿Qué tal? Estoy solo Oh, es que llevo un ojo Yo tengo una oreja, ¿eh? Pues alguien tiene una nariz antes Yo, yo, yo un pie ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, amigos? Yo estoy donde el cofre Suena algo un poco raro, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso que suena? Joder, me cago en la puta ahí yo Moriste Tal vez esto se pueda romper Estoy a punto de morir Dice el jarrón Tal vez esto se pueda romper con algo Y literalmente lo tiras al suelo Y seguro que... Ha pasado por delante mía, tío Abrí inventario Click para interactuar Y abrí inventario Pero es que no tengo ningún martillo, tío ¿Hay alguien al lado mía? ¿Hay alguien al lado de una taquilla? Eh... ¿Alguien está bebiendo? Nosotros creo que estamos los tres en una sala, ¿no? Eh, yo estoy... Pues yo de que fuisteis Yo estoy aquí, cabrón Ah, vale, os veo, os veo Os veo, os veo, os veo aquí ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está conmigo, tío? Otra vez, joder, de verdad Qué coñazo, no puedo más ¿Pero quién te está persiguiendo? El bicho este de mierda El de los cables Sí, persona, persona, persona Vena parabólica, joder Eh... Pues tendremos que... Igual es más atrás o algo Hay que buscar un martillo Yo creo que lo encontré antes Lo que pasa es que no lo cogimos Pasamos de él No me jodas, tío A mí me suena de ver... Pero es que... A mí me suena de ver... Es que... Estáis ahí, estáis ahí, estáis ahí Lo de perder todo el inventario Mira cómo viene corriendo esto a morir No le voy a morir, tío Ahí no está aquí ya para cada uno Ahí no está aquí ya para cada uno Ahí no está aquí ya para cada uno Porque no tengo sprint No llegó el sprint Ah, someone is inside Me cago ¡Vuestra puta madre! Uy, escucho algo Están todas ocupadas Están todas ocupadas Vale, no os quedéis mucho porque Bueno, yo tengo pastillas, entonces no tengo problema Sí, yo tengo pastillas también Toma, toma, toma Vale, salimos ya Lauren ¿Qué pasa? ¿Pero por qué te llamas Lauren? Por mi Laurium Es que tienes cara de laurium A ver, vamos Está el perro por ahí, Kade Vigilanos Pero no vayas tan corriendo Es que se nos acaba la estamina Vale, a ver si viene No, si yo lo vi Pero yo no sabía ¿Qué murió Luis y Laurien? ¿Qué murió? ¿Quién murió? ¿Quién os mató? ¿Quién murió? El smiley ¿El smiley? ¿Pero por qué si no ha pasado? Había una sombra ahí, es la vuestra Sí Sí, seguramente Y yo me cago en mis muertos Tío, cojones Ay, Dios mío Tío, pero no entiendo por qué ha muerto Bueno, eso es que A lo mejor hemos mirado demasiado Pero no sé, o sea Tío, hay que ir a la puta sala esa de los cadáveres, tío Que había un montón de cosas, joder Ahora encuentro con Vale, vamos Y estaba abierta, ¿eh? O sea, es porque no nos estamos organizando bien Porque estaba abierta Pero no caes corriendo así tan de golpe Porque si no, que estamos todas las también Y luego no tenemos para escapar Claro, es que Aquí está el cabalo, ¿no? Aquí está el cabalo, ¿no? Aquí está el cabalo, ¿no? Aquí hay cabalos, ¿eh? Aquí hay cabalos Tío, ¿qué cojo? Creo que está bugueado esto Me ha puesto a abrir puerta, pero no hay nada Sí, tienes que encontrarla en el otro lado Tienes que dar la vuelta Está justo en el otro lado Porque la puerta está como para atrás, ¿sabes? De la pared esa Está en la otra parte Ah, vale, ya sé dónde es Yo soy de K, yo confío en K Vamos todos muertos aquí En caldo, en Melchor ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! Vámonos, vámonos Que eso no sé si te persigo o yo qué sé Joder, qué susto, tío Oye, estáis mío allí Joder, te baja la cordura, tío Estoy en la mierda Tengo que usar uno ¡Ah! ¡Pero! ¡Ay, está rojo ahí! ¡Está rojo, corre, corre, corre! Tío, el puto Smiley sigue ahí Tío, tío, no puedo más, tío Vale, venid, venid, venid Venid ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por dónde te metiste? Vale, yo he respawnado ¡Corre, tío! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Te has respawnado, Luis? Sí, pero me ha vuelto a matar el Smiley Que sí, ahí Tío, ¿dónde estábamos antes? Ah Tío Vale, yo estoy en el caballo Que me acabo de esconder De la cosa esa Oye, ¿dónde estáis? Que aún está por aquí el... Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Ven, 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 ven Que encontré la sala, tío De los cadáveres ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Me va a matar, tío Cállate, que no escucho los latidos Ay, Dios mío ¿Me sigue ya un Manuel viendo o qué? Eh, creo que no No, tío, no, 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 no ¿Qué es esto, tío? Ah, coño, la sombra Voy a salir, ¿eh? A ver si no hay... Joder, pero es que salgo y ya lo estoy escuchando otra vez, tío Tío, hay un montón de códigos por aquí No sé qué coño hacer Ay, Dios mío Laura, me encontré el sitio, tío ¿Va que me capturas a todos? ¿Lo de los cadáveres? Sí, tío, hay un montón ¡Hostias! Venid, venid Que no sé qué... ¿Dónde estás? Venid, no, es que no sé dónde está el puto dicho Vale, yo he escuchado Vale, los cuerpos Yo escucho la puerta, pero no la veo ¡Joder! Son gente desaparecida Quien fueron encontrados en una pila En este... ¡Dio, tío! Uno de estos cuerpos Tío, es que está aquí stackeando Es que no puedo, tío Encontramos... No puedo ¿Dónde estás, güey? Tío, y estoy escondido Porque salgo Me doy la vuelta Y este... Estás aquí No estás este ¡Joder, te lo cago en la puta, tío! En la sala del caballo estoy ¿Sabes? Vale, de igual... Ah, si te metes en una... En una taquilla Ya eres inmersible Sí Madre mía, cómo gritan, tío No... No puedo escuchar el... El puto latido Porque gritan un montón Sobre todo Antón Madre mía Yo creo que está por aquí, ¿verdad? Aquí no se puede pasar No Aquí no es Por aquí suena más fuerte Pero es que aquí no hay nada Aquí tampoco Pues sí Al puta madre Vale, me... Me abrió Sala ahí que está el smiley Sala ahí que está el smiley ¿Yo? Sí, sale Luis Que está el smiley ahí Gracias por robarme... ¡Ah, coño! Ah, la sala esta, coño Me cago en la puta Vale, mira Aquí... Aquí los cuerpos contienen anomalías Y aquí hay una caja fuerte O sea, bueno Una especie de taquilla Y en que en el... Dios, no puedo Los cuerpos está... Lo que tiene la pista De lo que es la... El código Dentro del cuerpo, dice O sea, hay que hacer algo ¿Qué es eso que puede esconder una taquilla? Yo, yo, yo ¿Qué interés cuerpo aquí? Vale, Luis, salimos Carmen Salas Ah, vale ¿Puedes hacerlo con cada...? Vale, vale, entiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luis? Quiero ir con alguien, tío No puedo más Luis, ¿dónde estás? Tenéis que ver dónde estamos nosotros Entonces... A ver, espérate ¿Qué hace falta eso? Vale, uno de estas... ¿Pero dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? Danos algo de referencia Si no es que no sé dónde A ver, mira Dónde estábamos antes, tío ¿No viste que cuando giramos Encontramos el smile... Una esquina ¿No te acuerdas? Le falta una cinta de vídeo para más Estarais ande... Que no son de cojones Sí, Silbal Sí, Silbal Silbal Vale, lo escucho, esto por la izquierda Aquí, 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 Anton, aquí, aquí, Anton, aquí ¡Que viene algo! Mierda, me quedé sin... Oye, está el smiley ahí, me cago en la puta ¿Cómo que es locked? Eh, aquí hay una nota, ¿la has leído? ¿Esto es Locked the Courses? Lena Reynolds Vale, esto estaba en el trailer del juego, aquí hay que buscar cosas Pone que hay que ver, pone que hay que prestar atención a la sangre Marco Oliva, Marco Oliva ¿Qué cojones? Malcom Fisher Vale, Isa... Ah, hay una nota aquí, ¿eh? Sí, 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 pone que hay que prestar atención a la sangre Selene Delgado ¿Qué dices? Es una referencia, ¿dónde está Selene Delgado? Aquí ¿Qué dices? Imposible que esté eso Mira No me lo puedo creer, tío Selene Delgado López, extraviada en la sangre ¿Quién es Selene Delgado? No sabéis el creepypasta este de Selene Delgado López Que desapareció, ahí había una foto súper chunga de ella No Me da igual Soy yo el friki A mí, ya hace tiempo estaba muy metido Vale, pero es que nos faltan más cosas para hacer cosas aquí también Uf, estoy, estoy jodido ya, ¿eh? Voy a tener que... Pone que necesitamos una nota, una nota, una nota Sí, 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 ya la hemos leído Dice que tenemos que prestar atención a los cuerpos que tienen sangre Pero es que también dice que necesitamos una cinta Pero es que todos son el mismo modelo de cuerpo No, pero algunos tienen sangre, otros no ¿Ah, sí? Sí, o algunos tienen sangre cierta parte, creo, o algo así Bueno, se pone que prestemos atención a la sangre Pero de todas formas, da igual esa nota Tenemos que prestar atención a la que hay ahí O sea, dice que necesitamos una cinta de vídeo Antes de hacer cualquier cosa aquí Hay que poner una cinta de vídeo, ponerla en la tele seguramente Puse un pie aquí A ver, y si pongo... Y si ponemos cosas donde está lo de interactuar Voy a ver si puedo poner la oreja A ver... Ah, sí, pues sí, a lo mejor ¡Ah, coño! Ya lo entiendo Vale Ah, lo puse Seguro que hay... Vale, seguramente... Vale, la nariz estaba... La nariz, ¿quién la tenía? Vale, no, solo se puede poner eso porque el agua de almendras y eso no te deja Así que supongo que será la parte A lo mejor, a lo mejor... Vale, hay que encontrar como partes del cuerpo ir poniéndolas Es que no lo entiendo Esto es muy raro, tío A lo mejor donde está la sangre situada Es la parte del cuerpo que le falta Y hay que poner cada parte del cuerpo en cada cuerpo que le falta Ah, mira, esto es... Pero de todas formas... Que da igual, en plan, en fin, necesitamos la cinta antes de cualquier cosa El que creo, esto está un poco trastornado de la cabeza Tú, hay que ir a donde la tele Hay que encontrar una cinta de vida y ponerla en la tele Que encontramos Hay una nota aquí, ¿eh? ¿Le leísteis? No, esa no Los cadáveres, se trata de cadáveres de personas Ah, sí, 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 esa sí Busco una cinta VH Hay que buscar una cinta de vida Seguro que está en la caja fuerte La cinta, es que lo estoy viendo Seguro La tele sabéis dónde está No corra No, no, no Vamos a tener que quita, quita, quita Joder, hay un smiley detrás, tío No miréis, no miréis Vale, vale, se fue, se fue, vámonos, vámonos ¿Qué está pasando? Lo del amanecer Yo no quiero meterme ahí dentro ¿Verdad? Ahí, ahí Pastillas Pastillas Vale, avisadme si os vais, eh Avisadme si os vais que estoy metido en un nada Sí, sí, no os vayáis lejos Vamos a estar juntos La hora es las 3 y 30 Pues a lo mejor eso hay que ponerlo en el otro reloj Lo cual no puede dar Ah, vale, 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 vale Perfecto, vale Lo cual no puede dar la cinta de vídeo Lo cual no puede acceder a la televisión Vale, 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 vamos Las 3 y 30 Venid, venid, venid Las 3 y 30 Vale, ¿dónde está el horólog? ¿Dónde está el horólog? Venid, coño Sí, sí, que voy No corráis, no corráis Nada, vamos corriendo, pero poco a poco, ¿sabes? Sí, sí, sí Para guardar esta mina Eh, ¿dónde estáis? Para, 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 para Rimos a Luis, para, lo cabe Joder Vale, os veo, os veo Vale, cuidado, eh Vale, ya estamos Esta es la entrada De donde hemos llegado ¿Y cómo, cómo seleccionan los mapas, Antón? En plan, ¿cómo sabes? No, no, los mapas son No, no, que los mapas se ponen desde el principio Y luego van avanzando Yo supongo que habrá otro Porque me sorprendería que solo hubiese Este y el otro, ¿sabes? Porque el otro era la primera vez O sea, tienes otros WinRare, ¿no? En plan, para, para, para más No, pero este es No, 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 que es un juego En plan, no es como el Garrys Mod esto Que vas descargando a Dooms Es un juego aparte Ah, vale Y no son modos Los mapas te los incluye el juego Ah, ¿ya tiene más cantidad de mapas en este juego ya? Sí Ah, vale, vale Bueno, supongo que los tendrá Como habéis jugado antes, digo, a lo mejor ya No, no, que jugamos a otro, jugamos a otro Que le apareció también a este Qué vuelta más estúpida Sí, ahora es que sí Sí, literalmente la vuelta que llevamos En plan, jugamos En plan, jugamos Jugamos a otro Jugamos a otro de los Backroos, ¿no? A este Sí, jugamos a Porque en juegos de los Backroos hay muchos En plan Jugamos al escape Que eran los Los maniquís estos Que no tenían huesos Esto no me da muy buena espina En cualquier momento pasa algo También Me cago en la puta He visto el bicho corriendo detrás de uno de Backroos Me cago en la puta, ¿está adentro de alguien? Me ha atacado el bicho dentro de la taquilla Joder, me voy a matarte De verdad, odio lo del sistema este de correr Buf, me metí en una taquilla, tío No puedo más Me metí en una taquilla Creo que hay alguien cerca mía Acabo de escuchar pasos Buah, me he salvado no sé cómo Yo he escuchado a alguien beber ahí Yo, soy yo Vale, estoy en una taquilla ¿Ves una taquilla por ahí? Ha salido, ¿no? Está ahí aquí Hostia, es que borracho voy, coño Cuando te tomas el agua este de mierda, tío ¿El agua? Pues a mí yo lo tomé y no me pasó nada A lo mejor porque me ha pegado una hostia también No, igual es que perdiste cordura, ¿eh? Cuando pierdes cordura Es como que se distorsiona la ponte ahí Hostia, el Smiley Hostia, pues alguien tiene pastillas Tenéis pastillas, tenéis pastillas Sí, yo sí, toma Pues eso, yo sí Se escondió en Malcor Luis Dame una pastillera ¿Dónde coño está el video? Está muy cerca, tío Hay un Smiley allá Gracias, gracias, Dios le bendiga Vale, ¿dónde vamos ahora? Es el Smiley De la sala de los cadáveres, ese Vale, está ahí Malcor, ¿no? ¿Dónde está? Veo una linterna ya Malcor, ven aquí Malcor, atrás, aquí Vale, hay que ir a la cinta esa de bici Sí, vosotros silbar para llamarle la atención No, ¿dónde está el reloj, tío? Aquí, a lo mejor Pues no había un Smiley Sí, ahí había un Smiley A lo mejor era aquí, ¿eh? Aquí, a la izquierda Ah, sí, aquí, 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 aquí Vale, las tres y media Sí, las tres y media Vale, yo voy a estar cerca de esto Por si viene algo Vale, ¿qué hora es? Espera, voy ahora Te digo ahora Ah, vale, estáis ya vosotros Ay, ha soltado algo, ¿no? ¿Qué pasó? No se ha caído algo, ¿no? Pero si me... Se paró como el sonido este de fondo Eh, no os metáis ahí Por si acaso Eh, no puedo entrar por la puerta Esta Ah, ahora ¿Qué pasa con el reloj? Vale, yo creo que el humo este Señaliza que si te metes Justo debajo de la alcantarilla Te va a salir algo Sí, seguramente Sí, tiene toda la pinta Vale, se escuchó como que Se cayó algo por la derecha Sí, escuchó como que se cayó algo Ya está en las tres y media, ¿no? Ah, no, no está aún Pero dejad el... Dejadlo en las tres y media Que igual es que desbloquea algo Yo que sé Pero... Ojo Eh, sale una con una otra Vale, vale, vamos Ah, es un timing Es un timing ¿Habes visto un Kanda? 65... Es un timing Tiene que ser un timing 65, 58 65, 58 El código de la caja fuerte 65, 58 Vale, vamos Joder, pero déjame pasar ¡Ey, déjame entrar, cabrón! Me ha pegado dentro, tío Me ha pegado dentro, puto bicho Hostia, está aquí, ¿eh? Lo estoy viendo Hostia, no se va, ¿eh? Vale, se fue, creo Vale, y ahora escucho a alguien caminando Luis, tú... ¿Quién está en la taquilla ahora mismo? Vale, bien, bien ¿Salimos o qué? Joder, que está aquí el perro, tío Me cago en la puta ¿Quién está bebiendo agua de almendras? Tío Que me gusta mucho Vale, hay que irnos, tío Tío, espera, no vayáis sin mí Porque si no... Bueno, estoy en la mierda de cordura Pero estoy en la mierdísima Tengo yo una pastilla Vale, estoy sin cordura Y en la mierda Ya ha muerto Eh, yo tengo... Yo te puedo dar una pastilla si quieres Oye, de verdad, ¿eh? Tía Hostia Está bacano esta mierda ¡Ah, hostia, no es Miley! Vale, espera No salgas, no salgas, no salgas ¡Ay, ay, 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 ay! Puto campero, chaval Tengo spawn trap Joder, tío Esto ya es... Vamos Salimos Vale, vamos Creo que ya no está Ya no está, no está Ah ¿Para qué voy a usar? Voy a usar el agua de almendras Y dame una pastilla, por favor Es que estoy en la mierda 6558 Eh, hola 6558 6558 Hola, bueno Demos un segundo, Luis ¿Podéis silbar o algo? Nah, no, no lo escuches, creo Para, para, no, silbando Que aún va a aparecer un salbicho Sí, sí, estés aquí, ¿no? Ah, sí ¡Ay, Miley, Miley, Miley! ¿Tenéis una pastilla? La acabo de dar la última que tenía Anton Y después voy borracho de cojones 65, 68, 65, 68 ¿Ca de estas muertas? Sí Ahí está rojo ahí, eh ¿65 qué? 58 Y se lo ponemos aquí a chuparla 65, 58 Sí Muy bien ¿Ponerla dónde? En el chat Ponerla La pongo ¿Pero qué chat? Si no hay aquí chat No, coño No hay discos, cabrón Ah, bueno, soy gilipollas, olvidado Cosiga rojo, tío A ver, avanzamos o qué Es que si no, no vamos a hacer nada Cuidado, eh Vamos para allá Creo que es por aquí Para la caja fuerte No veas tan rápido Si bien el perro estamos muertos Bueno, creo que no hay nada Y aquí hay taquillas, entonces, pues 65, 68, ¿no? 58 A ver, 60 Dejadme un segundo Buah, es que esto tarda la hostia, eh 65 58 68 65 48 58 Ahí va, chaval Lo estoy haciendo pruebas hasta joder Ahí está puesto y no va, eh Ah, vale Que era un martillo Que era lo que cogiste Alicates Pinzas, pinzas Pinzas Eh, ¿por qué no es posible unas pinzas? Para Para cortar un candado Para romper la tela y manda a tomar por culo el juego No sé Para romper un candado, no sé Sí, pero A lo mejor también puede ser para los cuerpos No sé Pinzas Pinzas Son unos alicates Vamos a los carros Se puede usar Se puede usar para romper cadenas Pone aquí Ah, coño La puerta esa que estaba cerrada ¿Os acordáis? Ah, pues también Seguro que es eso Por eso que no tengo ni idea de dónde estaba Melkor ha revivido ¿Os acordáis? Mirad cómo escribe Smiley, 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 Smiley Oye, ayúdame, ¿dónde estáis? Estamos intentando salir Pero hay un Smiley, tío Sí Sí, 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 sí Vamos, ya no está, ya no está Vamos, vamos ¿Qué pillasteis? ¿Qué pillasteis? Era unos alicates Unos alicates que va a ser ¿Te acuerdas de la puerta esa que estaba en un pasillo Que estaba cerrada? Que no se podía abrir No, pero ponía que estar la llave roja Sí, es verdad Por eso no hay que ir a la llave roja Los alicates eran para otra cosa Para abrir el sitio Y que guarda la llave roja, supongo No sé Tío, ¿dónde estáis? Estamos ¿Sabes el...? Hay pins ahí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Hay pins ¿Sabes dónde está el coso del candado, KB? El... Bueno, del candado, del código Pues allí Era una caja fuerte, ¿no? Oye, ¿dónde estáis? Me habéis dejado solo, hijo de puta ¿Dónde estáis? Ah, coño, aquí Para, para, aquí ¿Dónde está la caja fuerte? Pues voy a necesitar unas pastillas yo, ¿eh? Hostia, tío Los muebles que hayáis abierto Dejadlos todos abiertos Sí ¿Esto lo habéis visto? ¿Esta nota de aquí? Sí, ¿no? Supongo Sí, era... Es que te dice que con el martillo Se rompen las cosas Básicamente Ah, bueno, gracias En plan, no tenía ni idea, la verdad Pero vosotros habéis visto en algún momento Cadenas o algo No Igual es por... Yo no, al menos Necesitas un destornillador para cerrar Para cerrar el conducto Sí Ah, fantástico Tú, vamos a buscar la... Si agaso sería la puerta esa, yo que sé No sé Pero los conductos abiertos en que influyen exactamente Es que no lo entiendo muy bien Le puede salir el bicho a lo mejor Igual es el perro, es por el perro Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Os está sonando algo? Es cosa mía Sí, sí, sí Sí Vamos por aquí, mejor Es Gandhi meditando ¿Qué es eso? Viene algo, viene algo, eh Viene algo Vale, vale, vamos Corre, corre, corre Uh, voy borrachísimo ¡Ahí, aquí hay algo, eh! ¡Ahí, una mano! Y leche de almendras Que coja alguien una Yo cogí una Viene algo, viene algo Escucho pasos ¿Qué dices? Vale, ya se metió alguien Pues yo no escucho pasos, tío ¿De dónde viene? ¿Pero tú dónde estás, Luis? ¿Aquí? Yo creo que somos nosotros, eh Sí, es muy probable Ah, no, 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 no No son pasos Es el corazón del personaje Tío, pues qué raro que suene el corazón Porque tenéis pastillas Eh, no, yo solo tengo leche de almendras Y tengo una mano Hay que ir a dejar la mano En los cuartos ¡No! ¿Qué pasó? Smiley, smiley Ah, se te puso Un smiley Se me ha puesto la cara, tío ¡Smiley, smiley, smiley! Hostia, está rojo Salid de aquí Vale, ¿dónde estaban los...? ¿Dónde estaban los cuerpos? Hostia, chaval, yo estoy en la mierda Estoy en la mierda, yo, eh Necesito pastillas Vale, ya he respawnado ¿Dónde estáis? Eh, avanzamos un poco Mira, voy a silbar Ayuda Eh, la cinta, la cinta LVHS Oh, aquí que hay Vale, aquí hay pastillas Uf, escogí Voy ¿Dónde estáis? Me la robó alguien Ah, vale, me la robó Luis Podéis silbar, por favor ¿Qué VHS tenemos? Sí, tengo VHS Silbar, silbar La tele está aquí La tele está por aquí Silbar, por favor Estoy silbando, estoy silbando Hostias, pues no os escucho Ah, sí, sí Vale Estoy en la tele, chicos Aquí estáis, aquí estáis Vale, está en la tele Corre, corre, que viene algo Ponelo ya, ponelo ya Que igual cuando lo ponemos no A ver Oh, atentos Vamos a ver una película, eh Sí, apaga la linterna La vida, la vida de Stalin Apaga la linterna Apágala, apágala 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 Hostias, esto hay que apuntar, eh Como aparezca ese delgado va a ser la hostia porque justo tenía una foto muy parecida a esa Ah, mira, fíjate Ah, vale, vale Hostia, después este hay que apuntarlo, eh Claro, hay que apuntarlo Frank Elman Vale, Frank Frank Elman le falta La pierna El pie Jennifer Marley Jennifer Marley le falta Le falta La boca, los dientes o algo así Los dientes o la boca, una cosa así O la lengua Y ya está Entonces aquí le falta la mano Eh, poned el primero, poned el primero Nathan Allen Este le faltaba el ojo, creo El ojo Sí, le falta el ojo A Frank Frank Elman le falta el pie, creo que era, ¿no? Sí, le falta un pie o una mano, eh ¿Eso qué es? Ah, la mano, la mano, la mano Es una mano, es una mano ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Poned detrás de la tele Con la tele de fondo, qué mal rollo, y yo He puesto todo por Discord Vale, bien, bien Vale, entonces la mano la tengo yo Y lo demás ya lo pusimos por ahí Pero hay que recorrer Lo de los dientes o la boca, ni puta idea Ya, eso no lo cogimos, ¿no? No, lo que teníamos en la nariz Y creo que lo dejamos donde la radio Y el ojo tampoco, no habéis visto ninguno Sí, el ojo sí, el ojo sí El ojo está allí puesto Vale, ir andando ahora, eh O sea, no va a aparecer Esto está muy rojo, eh Vale, pues supongo que habrá que ir ahora al sitio ese, ¿no? Ya que hemos visto la de esta, a lo mejor ahora ya no Que vaya el comunista primero Vale, vale ¿Por qué? ¿Por aquí era? No me acuerdo Y yo somos inútiles, tío No nos hemos aprendido todavía el mapa, un mínimo Tío, tío Tío, tío Yo estoy donde la tele, vení donde la tele, vení donde la tele Mi Dios Yo me he ido a tomar por culo, eh Yo me he ido a tomar por culo, yo estoy Yo estoy donde el caballo Caballo, caballo Bueno, yo estoy Tienes leche, tínes leche de almendras Yo si, yo tengo lechita Yo tengo lechita Yo tengo lechita Gracias por la leche Joder tío Tener cuidado si yo me muero Porque tengo la mano, tienes que cogerla Hay que ir al sitio ese Vale, estoy en la tele Vale, voy Vamos ahora a nosotros Buenos días, que tal Hola Vale, ¿dónde está KB? ¿Quién quiere leche? Ya, 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 ya Ya tomé leche, ya tomé leche Importante hidratarse con calcio Sí, sí, sí Está rojo por allá Está por aquí KB ¿Aquí está? Ahí estamos, pero para tío, que va a venir Tío de verdad, de ver si hay retrasados Suena algo Porque No vuelvo a ir primero, tío Me voy a comer un infarto otra vez Por ahí está rojo, ¿eh? Vale, era por ahí Sí, por ahí está rojo Por ahí, mira Wifi, mira detrás tuya ¿Qué hay ahí? Coño No vas a ir por ahí ¿Qué hay? Smiley, Smiley, Smiley Smiley, tío Venid por aquí ¿Dónde hay, Smiley? Vale Ah, vale, vale Ah, vale ¿Cómo eran los nombres? Vale, están todos en el Discord Vale Frank Elon Frank Elon Lefanto una mano Buscad a Frank Elon Vale Frank Elon Es que es Nathan Elon Frank Elon Vale, tengo aquí a Jennifer Marley Yo aquí Yo no sé Frank Elon tenía un pie Yo tengo a Nathan Elon Dicen que le falta una mano Frank Elon dicen que le falta una mano Vale Se la puse Nathan Elon ¿Qué le faltaba? El ojo, ¿no? Eh, el ojo Nathan Elon, el ojo Yo no tengo el ojo Y a Jennifer Marley No, el ojo lo tengo yo ¿Dónde está? Vale, aquí Creo que es este Este, este, este Hay que encontrar más cintas entonces, tío No, más cintas no Más partes del cuerpo random Sí, pero más cintas también porque aquí hay más cuerpos ¿No? Ah, igual sí, eh Por eso Yo tengo un pie ahora Porque se lo quité a Frank este Que él tenía una mano Eh, mira Esto tiene contraseña Yo creo que si hemos Mira, son nueve cuerpos Son tres Vale, seguro que hay que encontrar dos cintas más La tengo una oreja ¿A quién le faltó una oreja? Eh, la oreja no la hemos descubierto todavía Es que hay que encontrar otras dos cintas seguro Segurísimo Madre de Dios Es muy largo esta mierda Eh, mira esto Mira esto Aquí hay una taquilla con código Pues si es verdad Hostia ¿Cómo era el código? Eh, 6558 Ah, no, espera No, para, para Que esto no va por números, eh No Eh, decirme cómo va la forma de los cuerpos A ver si va a ser eso Ah, va a ser la sangre, tío Sí, la sangre que está en los cuerpos Ah, amigo, vale Empezad por abajo Por abajo cuántos hay sangrando Déjame verlo un segundo, por favor Vale Vale, espera Te lo describo, escucha Te lo describo como teclado numérico Ah, vale, vale, vale Seguro Escucha, te lo describo como teclado numérico Vale Eh, 7, 8 Creo que ya lo hace cabe Ya sé, ya sé cómo va a ser Ya sé cómo va a ser 7, 8 Eh, 4, 5 6 Y 1 ¿Puedo comerme un pie? ¿Abrío? ¿Es esa? No, a ver, vuélvemelo a decir Eh, como si fuera teclado numérico 7, 8 4, 5, 6 Eh, 1 No, pero yo creo que estás empezando mal, eh, Luis Esto yo creo que es por abajo En plan los números de abajo Vale, pues entonces Eh, 9 ¿Y si es el orden? 9 No, Luis, no tienes por... Que no, que no, que así no es Es al revés Es al revés En plan, empieza por aquí En plan, esto sería el 1, ¿no? Claro, el 1, 2 ¿Y si la taquilla hay que abrir al final del todo? ¿Y si tenemos que contar antes los 9 cuerpos y poner el código en orden de los que nos enseñan en las cintas? ¿Nos han enseñado todos los cuerpos en orden? Pero no, porque mira, justo curiosamente... No sé, creo que aquí nos van a dar... Creo que aquí nos van a dar un cinturón radiactivo Mira, escucha, observa los cadáveres Juntos y esconden un código secreto Solo presta atención a la sangre Vale, vale Vale, pues escucha, pon el 2, el 3... Tiene bien pastillas El 4, el 5, el 6 y el 9 Yo no tengo pastillas No Pues no sé Pero no será empezando por aquí Claro, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 9 Pues igual es empezando por aquí Hostias 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 Escondeos aquí, escondeos aquí Escondeos aquí, escondeos aquí Apaga la linterna, apaga la linterna Esto sería 1, 2, 4, 5 y 7 ¿Tiene alguien pastillas? ¿Tiene alguien pastillas? 1, 2, 4, 5, 7, creo ¿Tiene alguien pastillas? No, yo no tengo Yo solo tengo en el interno No tengo nada 1, 2, 4, 5, 6, 7 ¿Tiene pastillas? Dime los que no tienen sangre 3 Eh... Perdón, 8 y 9 Tampoco A ver, déjame probar a mí Es que esto se tiene que... Déjame probar, Luis ¿Y al revés cómo sería? Déjame probar que yo lo tengo memorizado Prueba una cosa Prueba... 2... Para, para Espera un segundo 2, 3 y 9 no Prueba 1 7 y 8 Para, para Los de arriba Como estaba Solo había uno Manchado, había dos Creo que era así No, si no es así Es que no puede ser De ninguna manera Igual... ¿Por qué te da la...? Joder, tío No, ya probé las combinaciones Y no, eh Igual es hacia un lado Pero estáme ahí Un momento, Anton ¿Por qué te da la opción De rotar Cuando te metes en un cadáver? Hay que rotar algo Estoy mirando detrás De las cajas y tal Pero no veo nada Tengo... ¿Tenéis pastillas? Kade, ¿tienes pastillas? Sí Dame una Es que estoy más drogado que drogadín Mucho mejor Madre mía Pero tiene que ser eso, tío Porque si no, no... No tiene sentido No, yo probé todas las combinaciones Y no me fue, eh Dos combinaciones posibles Soy gilipollas de mierda Soy gilipollas, tío Martillo, tengo el martillo Yo también Ah, martillo Vale, tengo un martillo también Vale, vamos Hay pastillas, hay pastillas Hay pastillas, hay pastillas Espera, después Vale, pillad pastillas Vale, tengo unas, vámonos Vámonos El martillo lo tengo yo Tío, pero ¿qué habéis puesto, tío? ¿Qué habéis puesto? Ay, empecé a poner... Vale, cuidado con eso Que eso nos quita cordura Sí, el martillo lo tengo yo, eh Si muero, pillado O cualquiera, vaya Vale, vale No, el martillo lo tengo yo Pero, tío, ¿qué habéis puesto? Tío, tengo otro Tío, empecé a probar todas las combinaciones Y no me iba Pues yo tengo... Joder Yo tengo... En plan, empecé Papa Tres aquí Y una abajo, ¿no? ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Se ha ido el smiley Wicy, Wicy Ah, vámonos, vámonos ¿Qué decía la nota esa De que el martillo puede romper cosas? El jarrón Los jarrones que vimos antes, ¿sabes? La sala esa Vale, vale La que estaba al... Si no corréis, no empecé, no empecé a correr Vale, vamos, vamos, vamos Pero corriendo en plan despacio, ¿sabes? Para que no se nos haga telestamina Joder, tío, me... No eran por aquí los jarrones No eran esta... No eran en esta abertura, creo Los jarrones Sí, aquí, venid Eran al fondo, sí, sí Ah, sí, es verdad Al fondo de allá Sí, me acuerdo Joder, yo por enterarme en estos sitios Soy un desastre, tío Vale, en la sala esta de aquí De cuatro... Aquí hay uno Va a venir algo seguro Vale, aquí ni nada Va, pues vamos rápido La llave roja, la llave roja ¡El perro! ¿Qué dices? Sí, sí Vale, encontréis el... ¿Por qué me está atacando si estoy dentro, tío? ¡De ahí, coño! Que está el perro Tengo la llave roja, ¿eh? ¡El perro! Me cago en tu... Putísima madre, hijo de puta Pasa Me muero ¿Qué tiene la llave? ¿Qué es importante es cogerle la llave? Sí, la tengo yo, la llave la tengo yo ¿Se fue el perro, o qué? Creo que sí Tenéis lechita ¡Oye, cómo que se fue, si está aquí! ¿Qué dices? ¡La madre que lo parió! Está en la taquilla donde me escondí Vale, lo veo, lo veo, está aquí, está aquí Yo no lo veo, tío Está en la taquilla En plan, yendo hacia adelante Y se ha tomado patilla Vale, para que le da la llave, tío La tengo yo, la llave Ah, una puerta que esté por allá Hay una puerta que está cerrada y que necesito una llave roja Sí Tengo yo la llave El perro se... Tío, es que está aquí el puto perro de mierda, joder Me lo va a dejar en paz Tiene cara de abuelo el perro, tío, literalmente Cuidado, cuidado, cuidado ¡Viene, viene! Tío, lo escucha al lado de la taquilla ¿Qué es coño esto? ¡Aaah! Sí, yo también igual Hostias, está delante mía Está delante mía el perro Tío, no sabía Está delante de mi taquilla aquí Se está yendo para la derecha ¡Aaah! ¿Pero por qué viene a por mí si te ha visto a ti? Va por culo Vale, ¿qué es el escotequillo? Tengo una cotequillo ¡Oh! Fantástico Joder, tío Eh, perro, este se puede ir a tomar por culo, tío Pesado, hostia, chaval ¿Puedo salir ya, o qué? Otra vez delante Salid y empezar a correr Salid todos No, no, si está delante mía No, no, no El correr no pone Vale, acá hay alguien, fantástico Estoy muertísimo ¡Buah! Estoy muertísimo y... Hostia, qué susto, joder Menuda cara de mierda que tiene Yo morí, eh Yo morí Y no sé dónde está la puta cosa para revivir Hostia, la madre que lo parió, tío Me dio un susto Puso delante la puta cara, tío Estoy ahí desplomado Tío, me cago en Dios Me cago de perder otra vez, ¿o qué? Está el perro delante de mí, chaval Joder, tío ¿Dónde está la puta salida de mierda? Hostia, yo tampoco la encuentro Ni eso que estoy muerto, tío Me encuentro un carallo Tío, a mí me pasó antes eso Y la tenía justo delante, o sea que... Ah, vale, por aquí, ¿no? Vale, sí, la encontré, la encontré Salimos allá, a ver qué pasa, ¿o qué? Si escucha al perro, ¿eh? Sí, el perro está aquí delante, mía ¿Sabes la sala? Bueno, lo escucho... Está en la sala de... No, tío... Es que lo estoy escuchando todo el rato, pero no sé dónde está Me cago en la puta Tío, pero ¿dónde coño revivo? Es que no escucho ningún latido ahora Pasa a veces, tienes que buscar mucho Oye, hay que ir hacia esa puerta, tío Y yo voy a salir, me da igual, tío Total cojón ¿Dónde está esto? Y yo Joder, tío, qué pesado, está delante mío El problema es que este juego creo que no lo tiene guardado, ¿eh? Pasa a la mierda Me parece que este juego te lo... Te lo pasas del tirón o te vas a la mierda ¿Qué es eso? ¿Y yo? Ah, el perro No me está viendo el perro ¡Hostias! O escucha al perro, ¿qué estáis haciendo? Está conmigo Estaba mirando de par de repente... Bueno, lo escuché muy a lo lejos Porque yo estoy en el quinto caray Mientras el perro se va, voy a mirar Vale, lo escucho al corazón Vale, vale, a ver si encuentro la puerta Joder, no me lo dejo Joder, pero ¿dónde coño está la puerta, tío? ¿Está por aquí, no? Vale, yo estoy en la sala de los cadáveres ¿Pero dónde estaba la puerta roja? Eso estoy buscando Yo estoy... Vale, cuando la encuentres, la vista Oye, si no revives en el tiempo especificado, ¿qué pasa? Creo que mueres ¿Mueres o reapareces? No sé, yo imagino que... Ah, coño, joder, es que está aquí Vale, ya, nada, ya revive ¿Que estará el perro por aquí o qué? Vale, cogí todas mis cosas Hostia, tío, ¿dónde coño tengo que ir? ¿Dónde estáis? Estoy aquí yo, estoy aquí yo No vayáis, no vayáis He visto a alguien pasar ¿Quién se acaba de...? Yo, yo, yo ¿Dónde estáis? Ah, vale, estás aquí ¿Tienes leche? ¿Tienes leche? ¿Leche? Sí No, tengo pastillas solamente Bueno, también me sirven, también me sirven Vale Yo necesito lechita también Yo leche no tengo Como austria me diera un poco de leche Ya me la sacaron toda Vale, ¿por dónde coño era ya con empezar? Madre mía, que marido jugar con la puta mierda esa A ver, ¿a dónde? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Este jarro me lo hemos roto Vale, yo tengo la llave, ya está Hay que ir por la puerta roja Sí, tengo martillo, tengo martillo, eh Vale, no debemos hacer eso, creo No, no tenemos que haberlo hecho Y se esconde el hijoputa y yo Vale, estoy en la puerta roja, estoy en la puerta roja, estoy en la puerta roja No tenemos que haberlo hecho Desbloquear, abrir puerta He cruzado Joder, tío, que lo voy a ir delante Me cago en la puta ¿Y qué hay ahí en la puerta? Una sala rara con cuadros Tío, veo al perro, tío Está delante de la mitadquilla Hacía, el perro da un puto mal rollo, tío Hay una sala con cuadros A mí me da más mal rollo el Miley, yo creo No, a mí el perro, eh El perro es que tiene una puta cara de depravado Japones, ¿dónde estás? Un candado con letras ¿Ha salido? ¿Ha salido, Wifi? Chicos No, porque estaba muy cerca Lauren, estás al lado de la puerta, ¿no? ¿No saliste, Lauren? Aquí al lado de Wifi Yo que me llamé Pablo, cojones Que se me hace rogar, me llamé Lauren Y que el nombre de mi padre No hace gracia el tío Es que ¿por qué te ponen Lauren? Chicos Que se puso, mi padre creo, la cuenta en 2011 Y ya se queda Chicos ¿Qué pasa? He cruzado Joder, me cago en Cristo, tío ¿Qué es esta mierda, tío? Escuchen atentamente Crucé la puerta roja Hay un pasillo largo con cuadros Sí Al fondo del pasillo Hay taquillas Y hay un cofre Que se abre con una combinación de letras Sí Y ya De letras De combinación es Lauren Lauren, sí Joder, tío, ¿dónde coño está el perro ahora? La verdad es que no puedo más Tú saliste, Lauren Tu puta madre No, todavía no No, es que nada, es que está ahí Oye, Luis ¿Sabrías decir dónde estás? O sea, sabrías decir cómo llegar Eh, joder Complicado Vale, cuando me avises tú, Lauren, salimos Vamos a esperar un ratillo más A ver, se extendió la luz Eso creo que es señal que se mueve, ¿no? No lo sé Vamos a esperar un ratillo más A mí me ha matado un golpe Estoy reventado Bueno, acabo de salir Vale, yo también Ah, pero ahora está roja la luz Fantástico Está aquí, tío Me cago en la puta madre que me parió, tío Joder, qué pesado, tío Es que se vaya a campear a otro sitio Vamos a esperar, no sé Dos minutos o así, literalmente Bueno, pues nada Voy a ver un vídeo en YouTube o algo Sí Sí Nada, qué va Vas a ver Los anillos de poder Vista al escapo ¿Tú qué opinas de si los anillos, Lauren? Se lo pregunto a mi padre A ver, Pablo, ¿tú qué opinas? Una puta mía, una puta O sea, me vi los dos primeros capítulos y me aburrí Y ya está ahí, lo he dejado Es que no, no tiene sentido Es aburrido No solo porque haya el fósil enanos negros Que te saca un montón de lores Sino también el hecho de que es aburridísimo Está el perro justo delante de mí ¿Qué dices? Sí Yo también lo escucho Está en mi taquilla Tío, pero es que no entiendo qué le pasa, tío Que se vaya un poco a... Tío, estoy por dejar que me mate, ¿eh? Porque si vamos a estar... Sí, yo también Porque estoy reventado aparte Bueno, no, pero es que tengo el martillo Y yo no quiero perderlo No, pero si revives ya te aparece Te aparece abajo el maletín, ¿ya? Y coges todas tus cosas Ah, bueno Pues lo que pasa a mí Vale, ya está Vale, te voy a esperar un ratito y salvo Vale Sí, vamos a esperar un minuto más Vamos a esperar un minuto más ¿Queréis que os... Más o menos os intente decir Cómo se llega a la puerta? Sería lo suyo Pero todavía no, esperad En un minuto Que vamos a salir A ver, guíadme Intenta guiarme, Luis Llevo un hora y medio grabando Está bien Va a pesar 80 gigas esto Vale, ¿salimos ya o qué? Luis, intenta guiarme, por favor Vale, a ver Voy a ponerme Voy a ponerme en la puerta Estoy justo Más o menos Joder, tío, de verdad, ¿eh? No puede ser esto ¿Qué pasó? Me encuentro de bruces Pero de bruces con el puto monstruo, tío ¿El perro o el otro? No, el eléctrico este Vale, eléctrico Vamos a salir Vale, ya no está Creo Eso parece Madre de Dios, ¿cómo voy, tío? Voy reventado Voy drogado Y voy Con la pantalla llena de sangre Creo que me ha dado dos hostias Por lo tanto A la próxima que me meto Vale, ¿dónde hay que ir? Para allá La puerta que no se podía ¿Por dónde está la puerta que no se podía abrir, Luis? Cuando vas drogado en vez de una linterna Yo estoy justo en la puerta O sea, en el pasillo Estoy en el pasillo Donde se debería entrar por ahí Acá me pasa una sombra delante de mí Era Kade, seguramente Ah, soy yo, soy yo Cuando vas drogado en vez de un trozo de... O sea, en vez de una linterna Parece que tienes un tablón de madera o algo en la mano No, ya, es que es... Yo, eh... No puedo más, ¿eh? Ahí está rojo, ahí Está rojo, está rojo, está rojo O mi culo Por aquí me mataron No, ya, 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 ya está aquí Luis, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ni leo el nombre de lo drogado que voy ¿Dónde está? Ahí el como, hostia No, ya, esto... Y aparte me late muchísimo el corazón ¿Tienes pastillas, Luis? No No me está gustando eso ¿Esto qué coño es? ¿Esto es lo que ha abierto la llave roja? Bueno, aquí hay cuadros De Da Vinci Y aquí hay código Bueno, ya hay por esconderse Cosa que bueno No, es que es incómodo, tío No puedo jugar así, coño Vale, aquí hay un código de letras Ha cargado algo, ¿eh? Madre mía, tío Bueno, vamos a dejarlo abierto Hostia, tío, es que te lo juro Me está mareando y todo, ¿eh? ¿Esto que se puede interactuar? Es que yo creo que me voy a dejar matar Si viene a por mí Esas taquillas no se pueden abrir ninguna O sea, ya se está rota Y no había nada Joder, qué coño Si tú pruebas códigos, Anton Sí, hombre, sí ¿Y ese ruido? Una mujer ha gritado ¡Ah, un smiley! ¿Qué pasa? Yo no puedo, no puedo más ¿Qué pasa? Hay un smiley ahí, a la izquierda Voy a no mirar en ningún sitio Wifi X Qué joder Es que tiene que... Wifi X Bueno, vamos a ver ¿Le podías decir dónde estáis? Vamos a ver A ver, igual los cuadros significan algo Es lo que estoy mirando yo, pero es que no... Es que yo no puedo mirar los cuadros con la drogada que llevan Vale, encontré los dientes No jodas Bien, 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 bien Pues hay que ir a por eso ya, ¿eh? Eso hay que dejarlo ahí, para dejarlo a salvo ya Ah, es que los cuadros son cuatro, ¿no? ¿Dónde estáis? No, son más, son más, son más Son cinco cuadros No, tío Uno se repite, no creo que tenemos Son perros de mierda Son cinco cuadros repetidos, sí Oh, escucha, Kale, creo Silva Vale, Silvia, ya Paraos, paraos ¿Dónde estáis? Estamos como metidos en una puerta por allá Ya, Kale, yo voy a intentar Está todo oscuro, tío No veo nada A ver, voy a intentar salir ¿Me escucháis? Sí Escuchadnos a nosotros Escuchadnos a nosotros Eh, estás al fondo Estás al fondo Estás al fondo Sí, 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 sí Espera Voy a buscarte Quédate ahí, quédate ahí Aquí, ven ¿Será álbum o algo así? Álbum cuadra Vale, mira a los cadáveres Hay que ir allí Sí Álbum Tienen que ir a los cadáveres Está aquí al fondo No, álbum no es Yo qué sé Tendrá sentido, ¿no? Está como un gorro de los personajes De verdad, tío Es que me estoy mareando Con la pantalla así, tío Qué pesa la mujer Gritando, tío Joder, tío No entiendo nada ¿Qué es esto? Yo no ni lo he mirado A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pon A-E Encontré dedos y dientes Pues, son otras dos Es que no lo entiendo Menuda combinación Dedos, dientes y oreja tengo ¡Se ve una letra en el cuadro, él! ¿Dónde? No, miro más No, si te pones aquí Aquí ve una A Está rojo Oye, si viene yo Aquí hay una A, ¿eh? Aquí hay una A Yo también, es que estoy drogado, tío Aquí veo una A Aquí hay una A Si me pongo así Así torcido Veo como una en la otra En esta parte del cuadro No sé si la veis vosotros No sé si la veis vosotros En la esquina de arriba Sí, la veo Pero, ¿cómo te ve? Sí Mira, ponte aquí sin la linterna, KD Mira, ponte donde estoy yo aquí ¿Pero dónde vas? Ahí no, KD Ven aquí KD, ven aquí, atrás Ponte aquí Y mira arriba Hay una A Vale, vale, sí, sí Sí, pero aquí no se ve Desde frente no se ve Solo se ve de un lado Vale, A A No tiene nada No tiene nada Seguro que no tiene nada Solo hay una A ¿Qué dices? En las demás no hay nada ¿Y si te agates o algo? En este sí En este hay una A Vale, se fue Bien Puta idea No, tiene que ser con los cuadros Si no es que no aparecería una A Ahí de la nada ¿Y si probamos a prueba y error? A ver, empieza por A Yo pruebo con álbum Pero, ¿por qué se me ocurrió? ¿Pero por qué sabes que empieza por A? Hay un cuadro aquí Que aparece la letra A Bueno, supongo que sea por A No sé Sí, vale ¿Y qué te dice que sea la primera letra? Igual, si lo explotas por orden Uno, dos, tres, cuatro Igual es la cuarta letra Pues no sé Yo al resto no le veo letra A ver A que alguien apunte con la linterna al cuadro A ver Apunta Apunta Ahí, ahí Es que no veo dónde apunto Es que no veo dónde apunto O sea, es que voy drogado O sea, no Aquí no hay nada Suéltame la linterna ya que vas drogado Déjame la linterna Sí Espérate cómo se ha soltado Sí Es que te lo juro Es incomodísimo, juro O sea, no veo más letras O sea, literalmente sólo tiene este la letra No, no sé No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Joder Esto me va cada vez peor A parte me estoy mareando, tío Igual si nos ponemos más lejos o así Claro, no se puede saltar, ¿no? No, qué va Bueno, tío, tío Madre mía, cómo estoy, eh Tengo ganas de... Ah, aquí hay otra letra, eh, creo ¿Dónde? Es de diferentes... Sí, sí Hay una O aquí, creo Ah, es una... ¿Dónde? Bueno, no sé qué es eso Es una O, una C Una O, una C Yo creo que es una O Mira desde aquí Aquella, aquella, sí, es una O Esto es una C Esto es una C Esto es una C Esto de aquí, mira Vale, y este es una O, eh C, O... Vale, espera C, O, A C, O, A Vale, C, O, A Y a partir de ahí prueba y error No, pero espera, no va enseguida O sea, porque hay un cuadro aquí en el medio Sí, C... O... A... Y a ver... Agachándose Por favor, no Que no me venga ese... ese mierdas, tío A ver, agachándome Joder, sé cómo me cuesta ver con esta... ¿Tenéis... tenéis pastillas? ¿Alguno? Eh, yo sí Ah, dame una, cabe ¿Cuántas tienes? Seguid mirando letras Tengo dos, o sea, tengo tres ¿Puedo dar dos? Hostia, pues dame una por Dios Me cago en la puta Madre de Dios Dame una, cabe Ay... Dios santo Tío, no soy capaz de cogerla Me cago en la puta Hostia, de verdad Qué bien Madre mía Tío, pero por qué no me... Tío, que no me deja cogerla Te lo juro Nada, por fin Joder El cambio... El cambio ahora de wifi Hostia, tío Oh, buah Buah Madre mía, ahora me va como... Antes me iba como a dos FPS Ahora me va a 140, tío Te lo juro, es incomodísimo Vale, a ver, sí, sí Veo más Esta está sin ver, ¿no? Creo que sí ¿Y leche tienes, cabe? Ah, aquí hay una R, joder Es que son muy... ¿Cuál es la R? Son muy difíciles de ver, ¿eh? ¿Cuál es la R? La R es... C... En plan C-O-R-A R-A y vale C-O-R Ir probando C-O Eh... Coar Coar y al final Y probando, supongo ¿Cada de leche tienes? Eh... Es agua, ahí, no Ah, y la del final es una L La del final es una L, la veo Esa huella Ah, es que sí Joder, es que sin las drogas Es súper fácil esto Coral Sí Coral Coral ¿Funcionó? Jalea de polilla Pille un fuse Y fusible Yo tengo tres fusibles Que no sé para qué sirven Yo tengo jalea Vale, vamos a la sala de cadáveres, tío Una jalea muy rara Ingerirla puede provocar un aumento de energía Hostia, pero esto era... Entonces esto era opcional, ¿o qué? Porque los fusibles para qué sirven Hostias, hostias, hostias Un smiley detrás, no miréis Joder, qué susto me ha dado, coño Vale, vamos a la sala de cadáveres Vale, vamos Creo que el bicho ya no está por aquí Hostia, no corréis mucho No corréis mucho Una nota ¿Qué pone? Eh... Los cuadros Ah, vale, vale Joder, somos retrasados, tío He estado ahí Es que yo hay taquillas Que ni abro pensando Que son para esconderse Y... Resulta que no ¿Esto lo leísteis? Sí, creo que sí Vamos juntos Vamos juntos Además yo no tengo Interno Sabéis entonces dónde están los cuerpos Sabéis entonces dónde están los cuerpos Sabéis acá, ¿no? Aquí, aquí Ah, sí, me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, tío Soy retrasado Es que son salas muy parecidas, son siempre Sí Bueno Vale, ¿quién le faltaba los dientes? No me acuerdo Está por Discord Eh, a Jennifer A Jennifer Marley Jennifer Marley A Janire ¡Hostias! ¡El perro! ¡No me jodas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, por qué no! Y me mata a mí, tío ¡Oh, a mí me dio, eh! ¡Qué puto peso! ¿Dónde está? Yo no lo veo Lo perdí ¿Es de suomeo o qué? No, creo que no Oh, vale No, no Está por allá Tío, voy a que pillan el punto de estornillador Vale, he respawneado, he respawneado ¿Dónde estáis? Yo estoy jodido de salud, eh Sí, yo igual Estoy donde el perro, tío Me va a volver a matar ¿Me des lechita? No tengo Estará por ahí el... El can Está, literal Me va a volver a matar Ahí 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 me va a volver a matar ¿Estás con el perro, o qué? Sí Va, ya, va Ah, estás atrás, Lauren Para, para, aquí Es que está el perro aquí No acerque ahí mucho ¿Qué dices? Si viene, me suicido Bueno, me puedo suicidar yo también, la verdad Está adentro, tío Sí, un toque y no tengo leche de almendra Bueno, leche de almendra, joder, tío Agua de almendra, es que me confundimos Igual, leche de almendra, Fabio Vale, yo creo que si las luces rojas te dicen el otro Y si las luces están apagadas te rebelo lo pusiendo el perro Buah, tío Eh, hemos acabado todo lo que te nos ha creado Mira, estamos a correr los chavales Es que está adentro, tío Dime el nombre, dime el nombre de quien el pataón Jennifer, Jennifer Marley, Jennifer Marley Una tía Jennifer, ya ni, ya ni, hostia, smiley ¡Ay, no! Me ha vuelto a dar a mí, tío ¡Ay, me mató un smiley, tío! Joder Me mató un smiley Ahora está aquí, ya, toma por culo Voy a preguntarle a Yanile si le faltan los 100 Joder Tío, murió Melkor aquí también A mí me mató el smiley, tío Nada, el perro creo que tiene ataque en área Porque a mí antes me dio también Y ahora me mató ahí y le dio también a cada Bueno, no, me mató un smiley ahora Eh, también te... Yo estoy otra vez para ir mal por pozo O sea, me mató otra vez Es que me mató antes el corazón Sal de la taquilla, hombre No... Eh, ¿qué haces? Se está metiendo la cabeza adentro Tío, el puto perro se caó ahí No me coge las cosas, eh Que las... Que las quiero yo Para mis cositas Tío, el perro está campeando Hostias, viene el tocho, eh Viene el tocho, viene el lámparas este El lámparas ¿Dónde está la puta perra? Hostia, es que no me... No recorre, recorre Jajaja 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 El puto... El puto Pablo Es que... Jajaja Tío, pero me cago en Dios ¿Dónde está la puerta para revivir? Es que estoy ya hasta el carallo Es esta, ¿no? Esto es el ascensor, joder Me cago en todo Ah, está ahí Laura en escondido Jajaja Jajaja Tío, pero me cago en todo ¿Está por ahí? Hostia, tú para encontrar esto, eh Lo bueno es que me pierdo, tío Es que ¿dónde estoy? Jajaja Dice, dice, ya ni iré cómo Jajaja Dice, te faltará la idea de cómo Jajaja Que suena Tío, que aparecía lo del perro Ah, se fue, vale Pues, pues, adiós ¿Quién está delante de mí? De la taquilla Jajaja Oño, chaval Uff, voy drogadísimo, chaval Joder, otro smiley, me cago la puta y un smiley Cuidado Cuidado, cuidad Cuidado La de hecho No, no No, no No, no No,oid Cuidado Que hay un smiley No Lo... La puta cara de mierda tiene el viejo, tío Se ha ido Ah, se ha ido Se ha ido Ah, no, está ahí Joder Pues está el perro por ahí, eh Cuidado Miro, aparecía al lado de la... Y me mata el smiley por la cara, tío ¿Qué cojones? Ay, mierda Creo que no cogí mis cosas Soy gilipollos Y me mata el puta smiley Vale Era Jennifer, ¿no? Era Jáney Sí, ya me웠o Jennifer Marley, es que aparecía lo del perro Me cago en la puta madre Jennifer, vale Le faltaban los dientes, ¿no? Sí Un espejo se ha roto El espejo de la tele Es verdad, el espejo de allá El perro El perro Nada, me mata El tío aquí viendo el Merchor Hostia, la ha matado ¿Quién coño te ha matado? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Entra toda una palanca y se ha parado el juego ¿Cómo? A mí no, a mí me sigue bien el juego, ¿eh? Ay, no, que está aquí Estoy levantando palancas sin sentido Me mata No nota Hay múltiples palancas en la zona Solo pueden estar tres arriba al mismo tiempo Ah, no puedes ver a los bichos si están... ¿Y qué hacen los palancas? Bueno, en serio está al otro lado Vale, 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 vale Encontré el puzzle, encontré el puzzle Vale Joder, tío, no puedo más, tío No creo que no quede mucho, yo también lo digo, o sea Mira, aquí murió la uri Que no, que no, que... ¿Qué tal? Vale, estoy vivo ahora ya, ¿qué pasa? Es lo que pasa Tienes el bicho cerca, ¿eh? Que me mató a mí y a tu lado No puede ser, no puede ser que respawne este... ¿Y dónde estaba la tele? Joder, tío, me cago en Cristo bendito, tío Y ahora si todo va bien Levantando esto Lauria, a ver, que voy hacia dónde estaba esto Debería abrirse esta Es que en el cadáver de Melchor ¿No? ¿Dónde está Melchor? Estoy metido en una... No vengas porque está el... El lámpara es fuera Pero joder, que están todos los bichos aquí reunidos, ¿o qué? Te lo juro, no puedo... Bueno, pues que estén con vosotros, que yo estoy haciendo el puzzle este Y yo me la sugo, a ver, es que me la sugo Bueno, recogí mis cosas, güey Hostias, tienes un montón de cosas, Melchor Tienes los dedos, la oreja ¿Vaya estiando los cadáveres, eh? ¿Pero por qué está esto? ¿Esto por qué no lo has dejado ahí en cada? Oye, no me robes ¡Es Maynick, que te lo... Lo poniendo aquí tu martillo La verdad es que te lo fue meto por el culo y no me quiero pan allá ¿Vale dónde estáis? Yo estoy haciendo los cadáveres, ¿dónde están los otros? Vale, vete, escucha, vete donde... Yo estoy haciendo el cadáver de Melchor ¿Dónde estás? Vete, escucha, vete donde la tele, donde estaba el espejo, ahí estoy, en esa sala estoy yo Estoy silbando Que hay un puzzle ahí Estoy yo también silbando ¿Qué estás por aquí? Sí, pinga Aquí, aquí, aquí Yo lo mejor estoy, es que estoy... Ah, vale, aquí, aquí, para, para Vale, atrás, atrás Vale, ¿dónde está? Ahora hay que ir a la tele Ahí está la roja, ¿eh? ¡Mierda! Viene el perro por hacer ruido, tío Somos gilipolles Joder, hostia puta Coño, coño, coño Cuidado Vale, no, creo que no viene, ¿eh? No lo veo Y no se aporta la luz ¿Dónde estás? Me quiero cortar los testículos Vale, a ver, ¿dónde estaba la...? Eh... Kade, te quitamos Nada, estoy... Coño, tío Yo cierro la puerta Vale, creo que ha abierto la puerta ¿Qué ha pasado? Ah, sí, vale Tío, no puedo más Abrir puerta ¡Está aquí! ¡Los trajes! ¡Los trajes de la radiación! No puedo más Extintor Leche... ¡Oh! ¡Hay muchas cosas! ¡Muchas cosas aquí, chicos! ¡Muchas cosas! Vale ¿Pero dónde están ellos? No sé ¿Pero dónde están los interruptores? Vale, creo que están por allá, ¿eh? Vale, aquí Creo que no los interruptores Vale, no toques ninguno No toques ninguno, ven ¿De dónde? No, que estoy muerto, tío O sea, no cuento por otros Tú, pero que... Kade tenía encima los dedos Y la oreja esa Eso hay que pillarlo, ¿no? Chicos, aquí hay Escucha, aquí hay Un... Un traje de protección Para cada uno ¿Pero dónde estáis? Un ataque aquí ¡Joño! ¿Dónde la tele, Antón? Pero es que no sé ¿Dónde está eso, joder? Creo que es Al principio Creo que por aquí no va a ser A ver, voy a hacer como antes Voy a salir al pasillito Donde estaba Donde... ¿Sabes? Guau, es que tío De verdad No entiendo por qué Siempre me puto matan O sea, siempre me pegan una hostia Y si tengo que ir Toda la puta partida Sangrentado Tío, me quedo una vida, ¿eh? ¿Hay límite de vidas? Sí Joder, sí No jodas ¡Tío! ¡No puede ser, eh! Vale, estoy... Vale, eh... Me quedo por los putos monstruos A la primera Vale, estoy justo Donde debería estar la... ¡Ay, ay! Chicos Yo no salgo, tío Y aquí, Lauren Hostia Sí, pues ¡Uy, coño! ¡Qué susto, tío! La que le den por culo, ¿eh? Que no salgo, tío Uy, se me quedó delante... Se me quedó delante de la taquilla, ¿eh? Está yendo hacia vosotros, creo Tío, tío No pudo más ¿Tienes leche o algo así? Tienes leche Aquí, aquí, ahí, aquí Yo no voy a salir, ¿eh? Mira, coges un... Pilla un traje Hostia Hay uno para cada uno Esto es maravilloso ¿Podéis pillarme un traje para mí? Espera, no lo pongas todavía O sea, pues lo he puesto sin querer ¿Se gasta o no? No No ¿En Equip Suite? No, creo que no ¿Puedes pillarme un traje? O sea, simplemente lo tienes... Sí, se puede, creo No, no puedes llevar más de uno ¿Dónde estáis? Eh... Ha extinguido Extinguido Ve dónde la tele Si coge... Silbad Silbad, por favor No, no silba Silba, silba Bueno, también es verdad ¿Cómo que no silbas? Aquí viene el perro, coño Ah Ah, vale, vale Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Vale, eh, el otro está atrás, el otro está atrás también ¿Dónde estáis? Aquí, aquí Amigo Pero para, ¿dónde? Luis, ¿a dónde vas, tío? ¿Es por ahí? Ven, ven No No, 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 Antón Ahí al fondo Joder, hay un smiley, cuidado, cuidado, cuidado Hay un smiley en la entrada, justo, ¿eh? No miréis Derecha, derecha, Antón, derecha Cuidado que hay un smiley, ¿eh? Chavales, por ahí no Por ahí no Coño, pero tranquilo, joder Joder, tío Joder, tío Me cago en su puta madre Qué puto rollo de mierda, macho Joder, madre mía Pareces un psicópata A ver, seguiría el smiley, ya Vale, sí, se fue Le cojo las cosas a Melkor Tú puedes revivir, Kade A ver, si encuentro Una puerta, pues no sé Esta es la última vida que tienes ya Bueno, yo todo esto Sí, tío, pero también te digo que me mataron como... Como... trece veces Está ahí por la cara Ya, a mí también Yo no veo cuántas vidas me quedaba Pilla un traje Pilla un traje y... Y lo pillan, ¿no? Sí, pero tienes que ponerte una de estas Y una de estas Ah, voy a ir a echar almendras y no sé qué Lauren, cogiste lo de... Y cojín extintor, cojín extintor Ah, el traje hay que ponérselo Ahora te aparecía Y lo de la radiación No, esto no lo cogí Voy a coger uno Oh, me lo puse ya Lo pusiste Vale, ahora vamos a esperar por Kade, ¿no? Sería lo suyo Esperadme, tío, porque he muerto de la... De la mejor forma posible Sí, sí, estamos... Mis maneras de morir A ver, Antón... Espera, fíjate que es un momento, Antón Puedo... Fíjate que puedo... Entrar dentro de ti Joder, qué bien No sé, qué romántico A ver, a... Oye, lo de... Mira hacia abajo un momento ¿Lo de extintor es para qué sirve? ¿Para ponerse de gotiquín o qué? ¿O de gotiquín de...? Bueno, los extintores suelen servir para pagar... No tengo más vidas, ¿eh? Como muero aquí, muero para siempre Para reducir temporalmente la radiación de algunos objetos Hay un smiley, hay un smiley Hay un smiley para entrar Cada vez no vengas Cada vez no vengas que hay un smiley El extintor es para... Reducir la contaminación de los objetos ¿Se fue la smiley? Eh, no lo sé Mirad, mirad fuera Que a mí ya me vio ahí Pues me vuelve a ver y creo que me mata Mirad fuera ahí, porfa Tío, pero soy retrasado Es que queréis mirar fuera Vale, ya no está Ah, no, está aquí Ahí está ahí Vale, pilla ahí el traje Y le tienes que darle a usar Pero de verdad No hay ninguna forma de hacer que revivas otra vez Qué raro, tío No sé Ya está, ¿no? Igual tenía que haber seleccionado otra dificultad No, tienes que coger este traje Y tienes que darle en el inventario y usar Le das a la i Y le das a usar el traje Clic derecho y usa ¿Estás herido o borracho? Estoy bien No, no, no ¿Estás herido o borracho? Estoy bien Estoy bien Tengo un extintor o algo así Sí, eso es para descontaminar cosas Yo no tengo lint ¿Estás herido o borracho? Tío, le pasa algo al muñeco Al muñeco en la mano, ¿eh? Con el traje Estoy bien Estoy bien Bueno, vamos andando para no traer al perro Estoy piola No se sirve Estoy piola La puta vez que aquí no hay luces Nosotros no sabemos si está cerca del otro bicho Yo perdí mi linterna No sé dónde está Vale ¿Se acuerdan dónde estaba en la zona radioactiva? Sí, había que ir al final Pero es que no me acuerdo Vamos por donde no está el bicho, tío Que yo paso ahora de... Ah, vale No podemos ir por donde no hay Si viene alguien... Si viene el bicho y... Vale, que cae atrás Que cae solo le queda una vida Exacto, exacto Que dos tanqueéis un poco No tanqueamos a esta gente Yo no sé cuánta vida me queda, ¿no? Eso sí lo he visto No, tampoco estoy muy atrás Si acaso Me imagino eso Hostia, esto está rojo... Cerca Rojo ano Era una puerta Vale, creo que estoy andando pero por allá Me acuerdo que era una puerta Y había un... Está detrás Puta madre, está aquí Vale, viene por mí, creo No tengo sitio para esconderme, tío Me va a matar Oh, le vacilé ahí Pero me va a matar ya ¡Ay, penga! Mata Vale, ya puedo correr otra vez Hostias Joder, tío Va, nada Estoy muerto Ah, vale, que... No, yo tampoco puedo revivir, ¿eh? En plan, ya agoté mi número de vidas No jodas Sí, sí Nos estoy viendo ahora El perro, el perro Bueno, voy a intentar ayudaros A ver si... Coged mis cosas si podéis Mira acá Justo me morí delante tuya por ahí Bueno, delante de vuestra Por ahí está mi cadáver Coged mis cosas Si os sirve algo Creo que tengo aguas, almendras y medicinas Voy a ayudaros a ver por dónde es Vale, creo que es por aquí No, por aquí es otro sitio, mierda ¿Dónde estás, Luis? Yo en el principio en el ascensor Porque escucha el perro Por aquí no es, ¿eh? En plan, por aquí es para ir al sitio Donde estábamos antes De las palancas y eso Entonces... Por aquí tampoco Joder, es la tele, es por aquí Es muy tarde, no puedo orientarme bien Vale, si es por aquí, venid Bueno, es que no me hagáis, claro Venid aquí, atrás, atrás, Lauren Atrás, Lauren, aquí Por aquí Atrás, Lauren Creo que es por aquí Hostia, tremenda vuelta Si, es por aquí Si, es por aquí Es por aquí Si, si, si Os metéis por aquí Por aquí Si, si, si Estamos donde la radiación, ¿eh, Luis? No, para, detrás, detrás Ahí, en esta puerta Vale, quedaos, por favor Podéis poneros donde la puerta Ah, puede ser abrir puertas Venid por aquí Smiley, smile, smile, smile Os veo No me lo puedo creer, tío Vete a tomar por culo, tío ¿Qué cojones, tío? Joder, el bicho Deja revivir hoy, ya no El bicho de cables está ahí Que he muerto poco Pero no me pone Vale, voy a ayudar acá A ver si puedo Bueno, relativamente poco Vale, para coger los objetos Tienes que echarles primero Usarles el extinto Armia Tienes aquí un rastrío Que no sé para qué es Después de aquí un maletín Que no sé de quién es Joder, tío Está el bicho de cables En la puerta esa, tío De la radiación No me lo puedo creer En linternas Pues esto, esta puerta Para que siga, creo Voy a tirar un vistazo Si hay más alas Aparte de esto Aunque me hagas spoiler Hay un tres destornillador, tío Puedo grapar las mierdas estas Joder, el botón de escape Destornillador Está jodidísimo, tío Vale, voy a mirar Joder, mira Lo que no sabía Inside the backrooms Full wallthrow Ah, pues si hay más backrooms Aparte de la que estamos nosotros Hombre, yo lo suponía Oye, ¿alguien está por ahí? Bueno, pero creo que solo hay uno o dos más Yo estoy donde la radiación Yo también Vale, tengo los tres fusibles Voy contigo para donde la radiación, eh Espérate, yo todavía no estoy Porque tengo que encontrar la puta puerta A los cojones Ahora te entro toda la ronda Está más o menos bien Vale, estoy en la radiación entrando Casi se ruida Soy yo Chiquito Pero los Hostia, hay una puerta con un fusible de radiación Hay una puerta con un símbolo de radiación enorme Cada acá de Wolverine No se puede Hostia Lo de los smilies estos de mierda No tiene sentido, eh Me echó del juego Ya, a mí ¿Qué dices? Te lo juro En plan, se me acaba de cerrar No jodas En plan, murió Kade Murió Kade y se me cerró el juego Los smilies son una mierda Se me ha salido, tío No, tío Los putos smilies son una puta mierda, tío Tú puedes seguro quitar la dificultad Seguro que la puedes poner para que A ver, déjame Voy a comprobarlo sin pena Que el juego está en español también Sí No, mira el juego Lo que pasa es que tiene cosas que es un poco La radio se usa con la V Ah, déjame mirarlo de la dificultad Que huele es que puse mucha mierda, tío A lo mejor es por eso A ver, voy a comprobar Voy a iniciar Déjame mirar Cargando ¿Qué es luces volumétricas? Es luces más bonitas, básicamente Pues no me deja seleccionar nada de dificultad, eh Yo creo que es estándar para todo y ya está Como los Dark Souls Nada, a mí creo que cambien lo de los smilies a... Los smilings Ya me... Ya me conformaría, sinceramente Pero bueno ¿Cuál te gustó más, este o el otro? Pues este, tío Este tiene más contenido, la verdad Este tiene más cosas Vaya pregunta Tengo un armonio abierto Espera Adiós, mija Joder Pues nada Lo único malo son los putos de smilies, tío Que, o sea, no los ves y te ataca No tiene sentido Yo cuando te vi morir dije, bueno Hasta aquí la partida de hoy Bueno, entonces que seguimos mañana En este juego, creo que preferís otro Es que este aún queda contenido, no sé Sí, aún quedan cosas que hacer A ver, si queréis, si os gustó A mí no tengo problema El problema es que no se me ha guardado, eh Hostia, pues empezar desde el principio otra vez Que perezo, ¿no? Yo si eso lo dejamos para mañana y jugamos a la otra cosa Lo que pasa es que yo Bueno, si queréis jugar conmigo En plan, yo mañana por la noche no estoy Pero si es después de comer o algo así Sí, sí, sí Pues da un poco menos de miedo Pero bueno Uy, tengo todo grabado, chaval Voy a sacar clips buenos Bueno, con la luz también, ahora en directo Bueno, con la luz también Hija Estás en directo Sí Bueno Buenas noches, amics Buenas noches Y a España y a Franco Nada Y cuando me abandona Yo voy a acabar ya el directo Entonces Quédate Que la noche sin ti duele Hostia, tío A ver cuando vuelve Víctor Cade Y podemos hacer ahí alguna Algún survival guapo Despido el directo, Anto Bueno, gente Ha sido un placer Adiós Chao